A ver, la mayoría de las veces que nosotros... A veces me quedo así como preguntando, ¿a quién le pregunto? Que no se dé cuenta como toda la oficina, ¿verdad? Pues yo creo que aquí la idea de que debemos saber que es algo simple, pero que nosotros tenemos derecho a preguntar más bien las cosas complejas, a veces las tenemos como muy bien estructuradas, muy bien acomodadas, precisamente porque son difíciles. Así que la idea es preguntar, vamos a empezar entonces con qué es planificar, porque precisamente cuando nos toca hacer un informe, nosotros muchas veces empezamos a planificar, ¿verdad? Que no tenía planificada, que no estaba ahí, y ahora don Carlos nos va a decir de las partes también, digamos que no están en el POA y que deberían estar y cómo vamos integrando esas cosas. Pero también muchas veces empezamos a planificar cuándo nos toca hacer el informe. Obviamente esa no es la mejor manera de hacerlo, sino yo empiezo con un asunto de planificación, porque quien hace una muy buena planificación es el informe casi que está hecho. Lo que hay que hacer es ir completando casi que... Inclusive uno lo monta como en una matriz el plan y ahí va como completando, el objetivo ya está hecho. Entonces uno dice, bueno, qué extraño que cuando vamos a presentar un informe tengamos dudas sobre objetivos o tengamos dudas sobre las metas. Es de esperar que eso ya estuviera en el plan. Entonces recordar que un plan es la acción consistente a utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización. Ahí las palabras claves son racionalidad y organización. Y más que organización, yo diría que racionalidad. Muchas veces se nos olvida esa palabra. Organizamos todo bien, pero no hay racionalidad de recursos, de metas. Y eso es para mí la palabra más importante en una cuestión de planificación. Son acciones articuladas entre sí. Y cuando las acciones están articuladas entre sí, también el informe se vuelve como mágico. Es como facilísimo, como que va cayendo por sí solo. Y por supuesto que tiene el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. Ustedes saben perfectamente que si estamos hablando de la UNED, estamos hablando o de cualquier institución pública para no echarnos el piso nosotros mismos, estamos hablando de recursos escasos o limitados. Entonces, la planificación es sumamente importante precisamente por eso. Posiblemente, si tuviéramos muchos recursos, pues la planificación se volvería menos importante porque podríamos hacer muchas cosas con muchos recursos y la eficiencia y la eficacia no jugarían un papel importantísimo aquí. Un plan es una serie de decisiones que ustedes ya las reconocen, el qué, el porqué, el paraqué, etcétera, etcétera. No lo leo todo, simplemente para que la idea es como tenerlo ahí. Y en rojo aparece el paraqué, que es lo que se quiere hacer y que tiene que ver con los objetivos y propósitos. Y otra frasecita que está ahí abajo, que es cuánto se quiere hacer y que son las metas. Normalmente tenemos muchas dificultades entre los objetivos, los propósitos y las metas. Yo no me voy a referir a todo aquí, a todo este, digamos, a cómo hacer un plan, sino solamente a los objetivos, los propósitos, los objetivos generales y los específicos y las metas para, como les dije otra vez, voy a estar insistiendo en eso para provocar que ustedes si tienen alguna duda, más bien comencemos la discusión sobre el tema. Entonces los objetivos son, se concretan en finalidades en torno a programa, proyecto, actividad, tarea o problema en términos de logros alcanzados. Tal vez ustedes están diciendo, ¿por qué Marianela está hablando de planificación y de proyectos? Casi todo lo que nosotros hacemos o lo que ustedes hacen tiene que ver con proyectos. ¿Verdad? Es un proyecto, una actividad. Es más, pensemos, algunas personas podrían decir, yo no, yo no, lo que no, lo que yo hago en extensión no es un proyecto. Eso sería como un poco extraño que ustedes no trabajen en un proyecto, sino en una actividad como desarticular. Normalmente trabajan en un proyecto. Por ejemplo, se me ocurre el proyecto del ESCO, ¿verdad? Es un proyecto, digamos, uno puede decir, no, lo mío es una actividad, yo solamente doy cursitos, cursos del ESCO, así como tirado. O sea, es un proyecto entero que tiene cuerpo, que es completo y uno no puede decir que es una actividad. Sin embargo, yo ahí nombré actividades o tareas, por si alguna persona tiene algunas actividades o tareas sueltas, pero lo normal es que en extensión se trabaje con proyectos e inclusive cuando se trabaja con cursos, por ejemplo, cuando la gente trabaja con cursos se está trabajando con proyectos. Una de las ideas de la planificación, digamos, en planificación curricular más actuales es que cada curso que nosotros demos se convierte en un proyecto. Estoy hablando de cursos de universidad, de cursos de colegio, entonces hasta esos cursos, digamos, que normalmente se ven como cursos sueltos, o sea, se conforman normalmente a un proyecto. Entonces, el objetivo lo que hace es concretar las finalidades, contestan a la pregunta para qué se hace algo y tiene la función de indicar el destino del proyecto. ¿Qué más? Conforman, es el elemento fundamental. Sin objetivos todo lo demás está perdido. A pesar, si yo me devuelvo aquí, a pesar de que los objetivos están en la tercera línea, nada de lo que está ahí sin objetivos funcionaría. No lo podemos evaluar, no podemos saber cuáles estrategias vamos a hacer. Nada de lo que está ahí funcionaría si no tenemos unos objetivos bien definidos. Y por eso es que entonces se dice que los objetivos le dan coherencia a todo el proyecto, conjunto de actividades que componen el proyecto. Tiene que ver con costos, con estrategias, con tiempo. Si no están bien redactados, pues nosotros no vamos a poder trabajar en esa parte. Algunos elementos claves que deben estar presentes en la formulación de un objetivo son el destinatario para quien se llevará a cabo la acción, ya sea que se anote o no. ¿Verdad? O sea, uno no puede pensar que el objetivo es para el viento. O sea, el objetivo, un objetivo, un trabajo, un proyecto tiene un destinatario final. Entonces, tiene que estar ahí. Normalmente, cuando nosotros redactamos objetivos de aprendizaje, uno no dice que el estudiante logre analizar tal cosa. Normalmente uno dice analizar tal, tal cosa. Pero obviamente, digamos, a nivel mental, digamos, uno sabe que está hablando del estudiante. ¿Verdad? Entonces, tiene que estar el destinatario presente o no presente en la redacción, pero tiene que, que cuando yo lo leo, yo entienda, ah, perfectamente. Esto es, es para el estudiante. Esto se refiere a las amas de la señora de... Ahora, Loris, si me ayudo un poquito... ¿Qué pasa? No, las que usted... Las señoras que usted atiende... Las señoras. Las señoras. A la... No, es que yo tengo una... ...de la comunidad. Ok. Que uno sepa que está hablando exactamente hasta eso. El señor Lillán, de Guayabá. De cuál comunidad está hablando, de cuál grupo de señoras, las de aquí, las de allá. O sea, tiene que verse evidenciado más que todo cuando son proyectos específicos. Cuando estamos hablando de cursos, por ejemplo, no es tan... No tiene que estar tan presente la población, tiene que entenderse cuál es la población meta, pero no tiene que estar tan presente porque, este... Son los estudiantes, pero en el caso de ustedes, con mucho más razón, tiene que estar presente la... El destinatario. La acción por realizar, o sea, el verbo, ya sea analizar, comparar, eh, valorar, eh... Compartir, qué sé yo, lo que ustedes... Cualquiera de los, de los, eh, verbos, de las acciones que ustedes hacen. Ahí vamos a ver un poquito con las cuestiones de los verbos, porque también los verbos son para mí la trampa más compleja de los, de los, de los, de los objetivos. El contenido, lo que se pretende hacer, ¿verdad? Este, yo puedo poner compartir, este... Eh, compartir, eh, los saberes de las, de las damas de casa de... De Yoliyal. Eso está, eh, fatal en el sentido de que los saberes cuáles, ¿verdad? Son los saberes de, o las recetas de cocina, o, o, eh... Los remedios caseros. Tiene que estar presente el contenido. ¿Qué es lo que se va a lograr? Eso es muy importante porque eso orienta muchísimo. Y, finalmente, el para qué. Normalmente, cuando uno se pregunta, cuando uno hace el para qué hay un objetivo, o sea, ¿para qué quiere Lorena hacer eso? Para potenciar, este, eh, para mejorar la salud, o sea, los compartir, no sé qué, para mejorar la salud cotidiana, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, ese para qué, vienes que yo siempre hago ese ejercicio con los estudiantes, y cuando ponen el para qué el objetivo, como que se echa a perder, cuando dicen, ¿para qué? Y uno dice, pero, ¿para qué voy a hacer esto? Y no encuentra, le da y le da por un lado y para el otro y no encuentra el para qué es que va a compartir recetas de, de remedios caseros, qué sé yo. Si no encuentra el para qué, ese proyecto no va, no tiene sentido, no sirve. ¿Verdad? Porque si no hay ningún, no existe un para qué, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, siempre hagan ese, primero porque es, eh, un condicionante, digamos, de los elementos de un objetivo, pero, además, porque les va a dar muchísimas luces, muchísimas luces. Y el caso es, el para qué es, eh, está muy definido. Quiero ver si está bien o mal. El mío es para rescatar las tradiciones culturales y culinarias del caso. Eso es lo que vamos a hacer para rescatar, pero podría decir que el gobierno no nos quiera rescatar, no nos quiera rescatar. Este es el momento para rescatar las tradiciones culinarias del cismo, que precisamente de verdad lo hizo porque tienen problemas, este, una población con problemas de arco. ¿Verdad? Y quieren compartir, eh, recetas, los enredos que van a hacer eso para, digamos, para alguna razón, impidados, ya la oposición, no sé qué. Y eso es lo que podría hacer. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces, queremos una cosa, pues nos damos cuenta de que ya estamos a la misma cosa, y el objetivo, o el paga, o la otra cosa. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que siempre, 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 siempre. Y eso es lo que vamos a hacer es que vamos a hacer. Entonces, es que en algún momento, Lorena, lo que quiera no es solamente compartir. Y esa pregunta es muy buena porque siempre tenemos eso de poner el mismo para, o sea, no puede, difícilmente puede hacer el mismo para. ¿Verdad? Y Lorena lo acaba de decir, por ejemplo, si lo que quiere es mejorar la economía familiar, no sé qué, mediante la venta de productos, de productos caseros o de postres o qué sé yo, es otro objetivo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que siempre, yo he visto eso muy común, o sea, aparece siempre el para, 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 siempre igual. No puede ser el mismo. Es que, hablando, o sea, Lorena dice que siempre va a ser lo mismo. Pero precisamente, o sea, yo me como ahora, con el proyecto que tenemos en Palmares de abrir los talleres de cocina, con el área de cocina, que queda uno nuevo, todo está también. O sea, no solamente eso podría ser un tema, pero si nos vamos a plantear un proyecto con un grupo de señoras microempresarias que necesitan capacitarse en esto, pero el objetivo principal va a ser, en general, no sé, pequeñas empresas en esto, sería un gran, un... Y desaparecer por completo la parte cultural, ¿no? Es importante decir que está en el mismo de la... No, 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 porque no es el mismo. Y es en Palmares, si no pasa trabajo, no pasa si esas... Sí, pero ahí tenemos que... Sí, pero ahí tenemos que... Sí, pero ahí tenemos que ver... Sí, pero ahí tenemos que ver... Sí, también, porque los específicos... Sí, yo creo que están los otros, porque uno puede comprobar un objetivo general, pero los específicos van a... O sea, desarrollándose actividades o cosas que van a cumplir el objetivo general. Y también las intenciones o propósitos. Eso también, o sea, la intención es mucho más grande, el objetivo mucho más pequeño. Algunas personas no usan objetivo general, sino solamente el propósito, y del propósito se desprenden los objetivos específicos. Ahí tienen que tener en cuenta también que ustedes, bueno, lo que pide la institución también es muy importante. Y cómo se ubiquen también en la oficina, ¿verdad? No solo en la oficina, sino en la extensión. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, en el CESED, como son un caso, la mayoría son cursos, decimos, hacemos un propósito y tenemos muy claro que el propósito está, digamos, está visionado hacia lo que logra la universidad con eso. Y el objetivo hacia lo que logra el estudiante con llevar el curso, ¿verdad? Entonces también tienen que ir también como formulando, digamos, sus propios, digamos, como niveles y jerarquización de objetivos. Este, pero ahí tendrían, digamos, como que analizar, digamos, si siempre va a ser el mismo objetivo, si ese más bien es el propósito. A mí no me suena que sea como todo el gran propósito, por ejemplo, que sea solamente, o puede ser que un programa, ojo con eso también, que un programa nace con eso. O sea, el programa de Lorena nació con el fin de compartir estrategias, ¿cómo se llama?, culturales, rescatarlas, que ese sea el objetivo de creación de su programa. Pero su objetivo de creación va creciendo, va cambiando, se va transformando y posiblemente, en algunos permanecerá, en otros no permanecerá. Y también cambia de acuerdo a la ley y a la necesidad. Entonces, cuando hacemos un plan o presentamos un informe, posiblemente no puede ser el mismo objetivo. Porque imagínense si Lorena pone como objetivo la parte cultural, cuando dice en la parte de informe, que logró que se hicieran tres pequeñas empresas o que se formaron una pequeña empresa, y uno dice, pero que tiene que ver lo que Lorena había planteado con el objetivo, con tres microempresas. ¿Verdad? No tiene que ver. Ojo también, por eso estamos hablando de planeamiento. Pero podría ser un resultado, a veces solo tiene resultados que no planea. Entonces, es que a la hora del proceso, también como un efecto del proceso, que si bien es cierto, el fin que ya tenía era el rescate cultural, ese puede ser uno de los efectos a mediano punto plazo. Entonces, pues, la otra es que también hay que tener cuidado con el tema de redacción. Porque si estamos planteando que trae el verbo, el objetivo, después nos ponemos que el para qué no ponemos que es para rescatar. Porque ya estamos utilizando otro verbo. Entonces, a la hora de que hacemos un objetivo con un montón de verbo, no es que está bien, ¿verdad? Si no hay que utilizar el solo verbo, y tal vez el para qué ponemos que es como para el rescate, o para el desarrollo de microempresas. Exacto. Ahí también, eso nos trae, digamos, de que la gente dice que un solo verbo, que dos verbos, normalmente en el para aparece otro verbo. Entonces, habría que ver un poco, digamos, la jerarquía de ese, digamos, de ese verbo, porque uno podría decir para crear pequeñas microempresas, ¿verdad? Pero ese, digamos, digamos, hay que analizar muy bien la jerarquía del verbo. Yo creo que el asunto está en la redacción del objetivo en general. Y lo digo porque a mí me pasa mucho con los estudiantes de la administración que ya se son los trabajadores de la vida finales. Al final... Cuando ya llegan a las conclusiones y recomendaciones, ven que hay algo importante, que dentro de ese trabajo de campo que hacen, hay cosas fundamentales que necesitan recomendar o concluir. ¿Y qué significa eso? ¿Qué hizo falta? Realmente uno objetivo específico, porque hay mucho objetivo. Uno objetivo específico y también están los objetivos que usamos para la intervención. Por ejemplo, qué sé yo, revolver las harinas, no puede ser, es el revolver las harinas, o no, qué sé yo, no es el verbo, es un verbo de acción, de intervención, ¿verdad? Entonces también hay que, ahorita lo vamos a ver un poquito, digamos, en los que son verbos para la intervención o para el desarrollo del trabajo, que son acciones ya propias o pasos del objetivo y lo que no es, digamos, lo que es apuntar bien a lo que se quiere hacer. Aquí, digamos, vamos a ver la diferencia entre la finalidad del proyecto o el impacto, Lorena, que ahí tal vez es importante, y los objetivos del proyecto o los efectos. Ahí dice, veamos un ejemplo. Si decimos disminuir el analfabetismo de la región X, estamos indicando la finalidad, o sea, precisando el impacto que puede, oiga, la palabra es puede, que puede tener el proyecto, ¿verdad? Además, el proyecto podría tener el impacto de disminuir el alfabetismo, pero si formulamos reforzar el servicio de educación de adultos en la región, estamos señalando un objetivo. Entonces ahí yo creo que se aclaran un poquito de las dudas entre la finalidad, porque la finalidad normalmente está condicionada por otros elementos. Por ejemplo, podría ser, digamos, cuando yo digo disminuir el alfabetismo, podría ser que la gente no vaya, que no termine, que haya muchos problemas en la población, que el aula es donde yo voy a hacer el proyecto es inadecuado, y finalmente no logre el objetivo, la finalidad. Pero yo sí puedo decir que voy a reforzar el servicio de educación de adultos en la región X. Entonces, ojo con eso, porque cuando decimos finalidad, que no están, que no dependen de nosotros, posiblemente cuando vayamos al informe, todo nos va a salir negativo. No lo logramos por esto, 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 esto y esto. Y estamos hablando de que no logramos algo por la finalidad que tenía el... Por ejemplo, en el CESED nosotros decimos mejorar el curso de OIDE, por decir, el propósito, estoy inventando porque no me lo sé de memoria, el propósito o la finalidad es mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje en entornos virtuales. Ese es el gran propósito, ¿verdad? Podría ser que eso no mejore porque la gente lleva el curso y no quiere mejorar, le pareció muy complicado a los cursos, la plataforma no sirve o la plataforma es muy cuadrada o muy redonda. Entonces, hay otros factores que influyen en esa finalidad que no me permiten alcanzar. Entonces, los objetivos específicos deberían estar... Los generales, pero generales o específicos deberían ser más... Que yo los pueda medir mucho más, que dependan de mi programa, de mi oficina, de mi centro, para poder también dar un informe, digamos, positivo, entre comillas, del proyecto. Bueno, entonces, por eso es muy importante distinguir entre objetivos y finalidades del proyecto y objetivos del proyecto para no tener como resultados todos negativos. Y finalmente decimos que los objetivos le dan coherencia al proyecto. O sea, si los objetivos están bien redactados, todo lo demás está... O sea, es muy fácil verlo, por ejemplo, lo de las metas, es mucho más fácil ver los recursos que ocupamos, ver las actividades o estrategias. ¿Verdad? Las actividades o estrategias no pueden salir de la nada. Entonces, posiblemente para cada objetivo específico, ustedes necesiten una estrategia de intervención, una estrategia de trabajo. Y luego también es mucho más fácil evaluar cuando los objetivos están casados con una estrategia. Mucho, mucho, mucho más fácil. Una distinción entre el objetivo principal o general y los objetivos específicos, como estábamos diciendo. El principal es el propósito central del proyecto. Y vean esto, dicen, en ocasiones viene dado por los objetivos generales de un programa, el propósito. Entonces, podría ser, Lorena, que su objetivo... Pero cuando quieran decir otro ejemplo, más bien van diciendo otro ejemplo para no decir solo ese... ¿Qué importa? A todo el mundo le encanta... Podría ser que, como les decía, algunas personas utilizan solo el propósito, por ejemplo, de... Yo podría usar el propósito del CESET, por ejemplo, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UNED. Es un gran propósito, ¿verdad? Y luego, a partir de eso, los objetivos específicos para cada uno de los proyectos o las acciones o las estrategias. Los específicos, obviamente, y falta la redundancia, son especificaciones o pasos que hay que dar para alcanzar o consolidar el objetivo general. Son pasos, aunque no se puede confundir con los verbos, por ejemplo, promover, coordinar, realizar una investigación, qué sé yo, que son acciones ya de intervención. Entonces, los objetivos específicos tienden a confundirse mucho con objetivos de intervención, ¿verdad? Con acciones concretas. Entonces, también, por ejemplo, la gente por eso, con volver la herida. O sea, que Lorena salga con que las acciones del proyecto de ella son comprar los materiales, pedir el transporte, qué sé yo, buscar el aula, coordinar con los centros. Todos esos son acciones. Entonces, un objetivo específico no puede ser coordinar con los centros, ¿verdad? Ni con el transporte, esas son acciones puras del proyecto. Dice que no es garantía absoluta que los objetivos específicos, digamos, den luces a que salga el proyecto perfecto y también el informe perfecto. Pero sí, digamos que es el primer paso, es el paso fundamental para un buen proyecto y una buena evaluación de ese proyecto. Para valorar la enunciación de los objetivos de un plan o informe, habría que preguntarse si los objetivos reflejan las intenciones o alcances de ese proyecto, si están planteados en términos de quien recibe el beneficio, si se han formulado objetivos particulares para las diferentes etapas o fases del proyecto, si se han derivado los objetivos específicos del propósito o objetivos. Este que está ahí, digamos, pareciera así como tan simple, seguro usted dice, ay, yo no sé para qué María Elena nos dicen eso. ¿Cómo no van a estar derivados? Yo no sé cuántos proyectos se encuentra uno con un objetivo general específico, digamos, del ESCO, digamos, mejorar las habilidades de comunicación, mediante la gestualización, no sé qué, y luego viene en los objetivos, ese es el gran propósito, el objetivo general, y luego viene, digamos, sensibilizarse, o sea, que sí es válido, pero sensibilizarse ante las personas sordas, crear, o sea, cosas como esas, crear pequeñas empresas para las personas sordas, aplicar la ley de 3600, o sea, que sí son de las personas sordas y perfectas, pero que no tienen relación con el asunto de mejorar las habilidades de comunicación, bla, 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 ella habló de habilidades de comunicación y los objetivos específicos tienen que centrarse en eso, y de eso se encuentran un montón, y de pronto uno dice, mire, pero es que esto no está bien, ah, sí, pero es que sí, porque es que a los hortos hay que sensibilizar, y es muy importante, y los hortos aquí, para arriba y para abajo, y las personas sordas, perdón, y nada, de verdad, que aterrizan en las habilidades de comunicación. Incluye el propósito del curso de los objetivos, los objetivos específicos guardan relación con las diferentes etapas, eso es muy importante, normalmente los objetivos específicos deberían, si uno quiere ser como cuadrado, al principio si a uno le cuesta mucho, más bien yo pensaría en un objetivo general, un objetivo específico para cada etapa del proyecto, y luego una estrategia para cada objetivo específico, y eso me va, o sea, entre más cuadradito esté, el plan más fácil es la evaluación. Yo sé, más bien, yo siento que cuando la gente se la juega mucho, puede hacer planes menos cuadrados, pero si uno está como empezando con los planes mejor, todo cuadradito, objetivo específico, las estrategias de este objetivo, las metas, las estrategias de este objetivo, las estrategias de evaluación y todo, digamos, como lineal. Al principio, ya después la gente se puede soltar y cruzar, inclusive si ustedes ven proyectos marcológicos, todo cruzado, pero el proyecto marcológico es muy complicado, entonces, precisamente por eso, porque empieza a cruzar todas las variables para acá y para allá, y si yo hago esto, cuáles objetivos generales, si yo hago esta acción, cuáles objetivos específicos abarcan esta acción, y empieza a cruzarse. Es válido, pero es más para la gente, expertas, es que ustedes deciden, si son expertos pueden empezar a cruzar, pero si, bueno, para que me salga más cuadradito, mejor lineal, si bien cuadradito, bien lineal. Este, y la parte de congruencia que ya la vimos un poquito. Nada más, y con esto termino, hablar un poquito de las metas, también la gente confunde objetivos con metas. Vean que la Diana, esa que está ahí, la Diana que está ahí tiene números, no es cualquier Diana, entonces, no es lo mismo, ni vale lo mismo, ni tiene el mismo valor, que yo apunte el dardo en el centro, o que lo apunte un poco más arriba o más abajo. Eso tiene que ver mucho con la situación de metas, porque es cuantificable. O sea, las metas, es lo que se puede cuantificar, y cuando yo digo, yo puedo decir, que acertar tres dardos en la Diana, o acertar un dardo en la Diana, y dos en el seis, en la, en el seis. Entonces, eso tal vez es muy ilustrativo, porque la meta tiene que ver con cuánto se quiere hacer, los servicios que se prestarán, y las necesidades, o las necesidades que se van a cubrir, eso son de carácter operativo. Por supuesto que es una traducción, y eso hay que subrayarlo. La meta es una traducción del objetivo, en números, no es inventar otro objetivo. Normalmente la gente hace eso, hace un objetivo específico, y luego inventa otra meta. Entonces, la meta es el mismo objetivo, traducido en números, traducido en cantidad de servicios, en necesidades que se van a cubrir, dentro de un plazo determinado, y en un ámbito de espacio también determinado. Yo creo, bueno, esa es la partecita como que yo quería introducir, como que viéramos un poco, cuáles son las condiciones del objetivo, cuáles son las diferencias con las metas, cuál es la diferencia entre objetivos generales y específicos, intenciones y objetivos, y cómo tenemos que ir jugando con eso. También, y para terminar, es importante, digamos, el verbo ahora que decía, ay, esa chica, Adriana, digamos, el verbo que utilizamos también es muy importante. Muchas veces decimos, evaluar, el objetivo de, Adriana, evaluar los proyectos de huerta casera que hay en la zona de no sé dónde, y resulta ser que no hay nada de evaluar, hay cosas, hay objetivos de capacitación, hay objetivos de formación, de compartir, pero de evaluar, o sea, evaluar tiene un proceso. Hay un librito de Zayda Molina, y yo lo tengo por ahí, pero para no quitar más tiempo, si no se los comparto después, que habla, digamos, de los verbos que se utilizan para, o para objetivos de enseñanza, ¿verdad? Son de enseñanza, pero por ejemplo, viene muy clarito cuáles son, si usted lo que escogió es evaluar, si lo que va a hacer es evaluar, si su, eh, eh, objetivos de evaluar algo, ¿cuáles serían los pasos que usted tendría que hacer? Si lo que va a hacer es evaluar, si lo que va a hacer es analizar, si lo que va a hacer es investigar, ¿cuáles son los pasos? O sea, uno no puede decir, inventar verbos, mucho ojo con el verbo, porque cuando inventamos verbos, para el objetivo, la evaluación no sale fatal, porque inventamos evaluar las huertas caseras, hicimos de todo divino, trabajó a morir, y no evaluó nada de lo que iba a evaluar, entonces, eh, va a salir también con su, entonces también cuando la gente le pasa eso, empieza a inventar cosas en el, en el informe, porque de ahí hizo de todo, pero no evaluó nada, y no sabe cómo cruzar, el objetivo, quiere evaluar las huertas caseras, con el informe que tiene que dar, ¿qué debería ser el informe? ¿cuántas huertas se analizaron? ¿cuántas se encontraron en, no sé qué, eh, un buen manejo de huertas? ¿cuántas eran, qué sé yo, todo lo que se pueda evaluar en una huerta? Entonces, cuando usted, eh, manda el informe de eso, tiene que decir eso, y no decir que se hicieron capacitaciones, que se compartieron cosas, que hicieron recetas con lo que había en las huertas, eso no va, ¿verdad? eso no va, entonces, eso es lo más difícil, digamos, de unir, cuando inventamos un verbo, y el verbo nos traiciona, vean, el verbo de verdad que nos traiciona, así es que, mucho ojo con ese verbo, que van a poner en un plan, para que luego no nos traicionen. Bueno, la primera cosa que es, ¿cuál fue la reacción de los logos? O sea, si sabemos que la reacción de los logos, ¿cuál fue la reacción de los logos? ¿Cuál fue la reacción de los logos? Y si el objetivo, o general, era, digamos, capacitar a los clientes de los trabajos. ¿Cuál fue el logo? ¿Capacité? ¿O se había recibido la reacción? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? Ok, bueno, se reactó, digamos, en un hecho, en el pasado, ¿se capacitó? Sí, en los logos es pasado, también hay que ver, eh, cómo lo pide la, la, la institución, o lo pide la, la misma, eh, digamos, extensión, cómo lo pide la dirección. Eso también es importante, hay, digamos, hay, eh, ¿Por qué la reacción de los logos pasados? A veces es importante que tengamos, como tenemos, eh, un, como un esquema, digamos, de cómo lo piden, si lo piden en pasado, si lo piden en presente, eso varía montones, por ejemplo, inclusive la redacción de un objetivo, por ejemplo, hay gente que dice, que tiene que empezar con el, eh, con la persona, o sea, la, eh, que las, eh, mujeres de, no sé, dónde, tal, tal, y hay otra gente que dice que no, que tiene que empezar con el verbo, que es infinitivo, ¿verdad? este, entonces, digamos, no, digamos, eso también lo tienen, lo pueden, definir, inclusive, don, 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 don Carlos, les voy a hablar más de la parte institucional, digamos, de cómo, eh, se pide de manera institucional, digamos, pero, digamos, en cuanto a, a posibilidades, hay varias, digamos, por eso es importante también que la oficina, como que tenga una, inclusive como una tarjetita de algunos puntos, de como, algunas ideas clases. Digo entonces con don Juan Carlos. Bien, buenos días compañeros, de parte del centro de planificación, no solicitaron hacer esta, este conversatorio, esta, eh, exponer algunas, ok, ok, este, algunas ideas sobre, sobre aspectos de planificación universitaria, y, este, y por decirlo de alguna manera, de aterrizar en algo tan sencillo como es expresar un objetivo o una meta, ¿verdad? Entonces, este, vamos a conversar un poquito, mi compañera Jennifer también nos va a ayudar en la presentación, y puede incluso, eh, comentar alguna cosa, porque la idea es hacerlo así, tipo conversatorio, y, y, para externar algunas cosas. Primero, aunque vinimos a hablar de metas y objetivos específicamente, si es importante hacer algunas, algunas ideas importantes, muy generales. Primero, que la planificación universitaria, es, una actividad bastante compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque, nosotros no estamos, planificando una fábrica, por ejemplo, una fábrica de hacer zapatos, o una fábrica de hacer ropa, estamos planificando conocimiento, y planificar conocimiento, no es fácil, no es fácil, por una serie de razones, ¿verdad? Primero, porque una comunidad universitaria, está compuesta, por personas, eh, que saben, son personas, que manejan la parte académica, son personas, que tienen diferencias de ideas, son personas, que tienen diferentes posiciones, etcétera, etcétera. Entonces, planificar esos aspectos, es, eh, realmente, un reto. Un reto, sobre todo, para las autoridades políticas, y, en este caso, para las personas, que tienen que generar, esos proyectos, como es la parte académica. Porque aquí, cuando planificamos, les voy a dar algunos aspectos, así, muy globales, que hemos vivido, nosotros, como universidad, que la viven, todas las universidades, y que incluso, la vive el país. Cuando hacemos, un conversatorio de estos, yo les aseguro a ustedes, que hay tres palabras, que se mencionan, muy, se mencionan mucho. Por ejemplo, siempre estamos hablando, de planificación, ¿verdad? Ustedes van, y oyen la palabra, planificación, 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 oyen la palabra, estrategia, estrategia, estratégico, estratégico, por todo lado. Y oyen la palabra, desarrollo, desarrollo, siempre. Ahora, pero, ¿qué es eso? ¿Qué entendemos por eso? Por ejemplo, la planificación, tiene conceptos, muy, académicamente, incluso, muy interesantes. Pero si vemos la planificación, en la forma más sencilla, la planificación es, cómo hacer las cosas fáciles. Así de sencillo, ¿verdad? Cómo hacer las cosas fáciles. Las cosas que nosotros hacemos, cómo hacerlas fáciles. Fáciles, ¿verdad? Estratégico, todo el mundo habla de estratégico. Bueno, pero ¿qué es estrategia? ¿Qué es estratégico? No todo es estratégico. No todo es estratégico. Estratégico es aquello que nos va a llevar a subir de A a B, de una condición que estamos acá, a subir por lo menos un peldaño más. Y justamente el desarrollo es una posición superior. ¿Verdad? Es pasar de eso que estamos haciendo tradicionalmente, a ser algo innovador, a ser algo importante, a ser un cambio estructural en lo que hacemos. Y entonces, el desarrollo, obviamente, siempre tiene que estar como la gran meta para un país, una institución, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Un país, por ejemplo, como el nuestro, ¿verdad? Siempre tiene que tener el desarrollo. Pero, para generar el desarrollo, tenemos que crear algunas condiciones. Por ejemplo, un país, para crear su desarrollo, ve a Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica siempre hablamos de desarrollo, pero no lo logramos, no lo logramos. ¿Verdad? Estamos por ahí, pero no lo logramos. Y un país que quiera desarrollarse, tiene al menos que asegurar algunas cosas. Por ejemplo, un país como Costa Rica, tiene que asegurar su infraestructura física, o sea, carreteras, puertos, aeropuertos, toda esta cuestión, tiene que tenerla muy bien para desarrollar. Tiene que asegurar su infraestructura tecnológica. Hoy, fundamental, país que no hace eso, posiblemente nunca va a llegar a desarrollarse. Y, este, eh, y finalmente, este, la parte energética. cualquier país que quiera desarrollarse, tiene que tener muy claramente su política energética para desarrollarse. Entonces, con solo esas tres cosas que logre, entonces, un país sí puede, sí puede alcanzar el desarrollo. Pero nosotros, vean que, vean, vean la infraestructura, este, nuestra, en puertos, aeropuertos, entonces, nos hemos quedado totalmente al margen, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando se hizo Caldera, Caldera tenía un proyecto, que era el puerto, una carretera, que se hizo hasta 30 años después, y media hecha, ¿verdad? Este, tenía una estructura de, de, de ferrocarril moderna, es decir, tenía una serie de condiciones que eso le iba a permitir desarrollar el puerto, y desarrollar industrias, y toda la cuestión cerca del puerto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros no logramos eso. Otros países sí lo lograron. Veamos una, las instituciones nuestras, nuestras instituciones, incluyendo las universidades, también tenemos esos problemas. Porque para generar eso, tenemos que crear también algunas condiciones. En el caso nuestro, en el caso de, de las universidades, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar, algunos aspectos importantes. Obviamente, ahora la universidad, que, que, que pretende desarrollarse, tiene que contar con una, muy buena infraestructura, que engloge. Tiene que contar con un, también tiene que pensar con una infraestructura física. Vean estas instalaciones, por ejemplo, extensión, con estas instalaciones, tendrá mejores posibilidades de desarrollo. Sí, posiblemente sí, es una condición importantísima para eso. Si le agregamos, la parte tecnológica, posiblemente tenga muchísimas mejores posibilidades para desarrollarse. Puesto que nosotros, incluso, tenemos que llegar a 37 centros universitarios. Y si tenemos una buena conectividad, ahí estamos creando una serie de posibilidades para desarrollar. Y el tercer aspecto, que es muy importante para nosotros, es tener una conceptualización clara, de lo que son, la universidad, o en este caso, lo que es la academia, lo que es la extensión, etc. Eso lo tenemos que tener conceptualizado muy claro. Y saber, a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, en este caso de extensión. Si nosotros creamos esas condiciones, posiblemente el desarrollo estará más cerca. Y la planificación, la tenemos que ver, conceptualizar desde el aspecto estratégico, esa parte macro, hasta llegar a la parte micro, que es la parte operativa, que es a lo que vamos a referirnos hoy un poquito más, porque normalmente, nosotros tratamos de hacer esas dos partes que están conectadas, la parte estratégica, hasta bajar a la parte operativa. ¿Verdad? Bien. Y entonces, ya viendo los aspectos, estos aspectos importantes, en la universidad, ah bueno, y aquí se me olvidaba otra cosa. Yo creo que la universidad, tenemos que conceptualizar, cuando yo les digo de crear esas condiciones, que les decía yo, de tecnología, etc. etc. Eso de alguna manera, la universidad lo tiene que proveer, ¿para qué? Para que se desarrolle la academia, que es el punto fundamental de cualquier universidad. Usted va a crear esas condiciones, para que se desarrolle, ¿quién? Repito, la academia. Porque la academia es, el corazón de una universidad. Si la academia no se desarrolla, estamos fregados, ¿verdad? Entonces, no estamos logrando, el gran objetivo estratégico. Y entonces, la academia, cuando encuentra eso, puede desarrollarse. La parte, también, ya bajando a la parte operativa, en este caso, que nos pidieron, de conversar un poquito sobre los informes, los tipos de informes, los tipos de planes, la redacción de meta, la redacción de objetivos, etc. etc. Veamos algunos aspectos. En la universidad, hay, digamos, tres tipos de planes, que legalmente hay que cumplir. Uno es, el plan operativo anual, que está por constitución, está por ley, ¿verdad? Y, también tenemos, el plan de gestión, también es una ley. El plan, el plan de, el informe de labores, que ustedes dan, que el rector expone, en mayo, ¿verdad? Es un plan más interno, y es un plan incluso más político. Y es un plan que, que ustedes, lo tienen ahí. Hay, un plan de trabajo, normalmente, un director, un vice, un vice, un vice, un vice, un vice, cuando es nombrado, tiene que presentar un plan de trabajo. Este plan de trabajo, sirve, como, digamos, punto de partida, como base, para, lo que, va a desarrollar, la instancia, en este caso. La vicerrectoría, la, la dependencia, etcétera, etcétera. Es decir, yo cuando, como yo, cualquier persona, cuando, opta por un puesto de estos, presenta un plan de trabajo, y dice, yo en estos cinco años, voy a hacer, esto, 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 y esto. Voy a llevar, en este caso, la dirección, o la vicerrectoría, etcétera, la voy a llevar, estamos aquí, y voy a llegar acá. Más o menos, esa es la concepción, del plan de trabajo. Normalmente, ese plan de trabajo, tiene que estar en función, de objetivos, y funciones de las dependencias. Esto está establecido, también, en la universidad, por, legalmente, legalmente, en términos internos, digamos, ¿verdad? las funciones, los objetivos, sobre todo, las funciones, están establecidos, en el manual organizacional, ¿verdad? Eso es muy importante, porque es, un documento, aprobado legalmente, al interno de la universidad. Entonces, ese va a ser, un referente importante, hay objetivos, y funciones, que tiene que cumplir, la persona, que va a ser, responsable de eso. El director, jefatura, eso va a ser, un compromiso de gestión. ¿Qué significa, un compromiso de gestión? Que yo, dentro de ese ámbito, tengo que llegar, a cumplir eso, y tengo que hacer, que, mis subordinados, conozcan ese plan. Tengo que interiorizar, ese plan, con mis funcionarios, y los funcionarios, tienen que llamar, de alguna manera, tienen que casarse, con ese plan, ¿verdad? Entonces, ese va, ahí pasa a ser, un compromiso de gestión, de todos, en este caso, de la dependencia, por lograr, esos objetivos, y metas. Aquí es importante, vieron que hemos encontrado, nosotros, en la universidad, que mucha gente, hace cosas, que no debería hacer, porque no están establecidas, ¿verdad? Y no hacen cosas, que si están establecidas. Hemos encontrado, cosas, que, que, que alguien, se le ocurrió hacer, ¿verdad? Y las hicieron, las hicieron, pero de pronto, fue una iniciativa, muy personal, y después, esa persona, se fue, y quedó ahí, y no se terminó, ni nada, porque fue una iniciativa, muy personal. Ojo, que eso hay que tenerle cuidado, porque, si, es muy importante, el concepto de innovación, ¿verdad? Es decir, muchas innovaciones, normalmente, van a, reforzar, el trabajo, de una dependencia, alguien que aporta ideas, normalmente, a veces, de una muy buena idea, surgen, o, alimentan, todo ese quehacer, de una dependencia. Y eso es muy importante, tenerlo aclaro. Las buenas prácticas, las buenas prácticas, también se constituyen, en otro elemento fundamental, que alimenta, por llamarlo, de alguna manera, la gestión, de, de una dependencia. Normalmente, todos estos planes, tienen objetivos y metas, ahorita vamos a hablar de eso, luego viene, el POA, el plan operativo anual, el plan operativo anual, es una herramienta, que, legalmente, todas las dependencias, tienen que hacer. Y este plan operativo anual, ha tenido una evaluación importante, una, una, digamos, un camino importante. Hoy, el plan operativo anual, se ha convertido, en una herramienta, que también, la Contraloría, por ejemplo, la Contraloría General, de la República, de alguna manera, puede tener, a ver, no injerencia, porque ahí estaría dentro de, pero sí puede, encontrar, algunos aspectos, o algunas limitaciones, que, puede, por decirlo de alguna manera, reclamarle a la universidad, ¿verdad? Reclamarle a la universidad, y, entrar incluso, a una investigación, o algún tipo de esto, porque, estos planes operativos anuales, tienen una vinculación, con la parte presupuestaria. En este momento, se ha convertido, el plan operativo anual, en una herramienta, realmente importante, porque, la Contraloría, desde el año anterior, todos, estos planes operativos, anuales, y sus presupuestos, los publica, están en la página, y entonces, cualquier persona, puede entrar, y ver en extensión, qué está haciendo, la universidad estatal, a distancia, cuánto está gastando, la universidad estatal, a distancia, en proyectos, cuánto, cómo está invirtiendo, la plata, y entonces, este, estos COAS, repito, es una herramienta, de corto plazo, y también, este, muy importante, las evaluaciones, que nosotros hacemos, de esos COAS, que, que la hacen ustedes, el POA, lo hacen ustedes, y la evaluación, nosotros somos unos, unos facilitadores, en términos, metodológicos, para hacerlo, ahora, tuvimos una experiencia, el año pasado, realmente, importante, hubo una unidad, que fue, este, auditada, ¿verdad? Y nos salió, y salió, lamentablemente, con enormes problemas, de planificación, hubo problemas, incluso, de redacción, de metas, nosotros, hacemos, una revisión, de ese tipo, ¿verdad? Tal vez, no exhaustivo, porque tenemos, muy poca gente, a veces, tenemos, hasta dos personas, para, revisar, ciento, y resto, de unidades, presupuestarias, que hacen POA, pero, justo, a la unidad, que le cayeron, tenía, errores, de ortografía, tenía, errores, de redacción, tenía, una serie, de errores, de vinculación, por ejemplo, con presupuesto, bueno, y fue terrible, ¿verdad? Es decir, incluso, veamos, que, los vicerectores, en este caso, o las personas, porque, estos POAs, son avalados, por el jefe superior, y estos jefes superiores, a veces, firman, y no se dan cuenta, de lo que firman, y hasta, el que firmó, el superior, se dio involucrado, porque, al firmar, está avalando, lo que esas personas, están haciendo, entonces, estos aspectos, son muy importantes, es, muy importante, también, saber, expresar, los objetivos, y metas, que ahorita, la compañera, les habla, les va a hablar, un poquito, importante, también, importante, también, nosotros, como universidad, hemos hecho, buenos planes, hemos sido, hemos hecho, buenos planes, incluso, algunos planes operativos, más o menos, bien, pero, hemos sido, muy malos, dándoles seguimientos, nosotros, ponemos y ponemos cosas, y a veces, no nos ubicamos, con los recursos, que tenemos, ¿verdad? Y entonces, eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Y finalmente, los informes de labores, los informes de labores, que ustedes hacen, también, a fin de año, y que se presentan, en mayo, ante la asamblea universitaria, representativa, cada unidad, tiene sus propios, informes de labores, estos informes de labores, como les decía, hace un rato, son informes, ¿qué? donde podemos, hablar más cosas, de innovaciones, de lo que estamos haciendo, de lo que pretendemos, alcanzar, etcétera, etcétera. Los POA, no, los POA, fundamentalmente, la Contraloría General de la República, lo que pide es, ¿qué hacemos, y cuánto invertimos? ¿Ya? Por ejemplo, Meridiana, y a la Contraloría, lo que le interesa, por ejemplo, es, digamos, el objetivo, así tan sencillo, es dar cursos de idiomas, punto. ¿Cuál es la meta? Dar no sé cuántos cursos, en idiomas, independientemente, si es en inglés, o etcétera, etcétera. ¿Verdad? A la Contraloría le interesa, si está dando cursos, el objetivo, cuánto se está dando, y cuánto está invirtiendo, nada más, hasta ahí. Y a veces, en los POA, nosotros, ponemos muchas más cosas, que esas. Entonces, la Contraloría, siempre nos está diciendo, ¿por qué ponen tantas metas? Y efectivamente, ponemos, se ponen muchas metas. Además, algunas metas son actividades, no son, ya, no son cosas de la meta. Normalmente, la meta está vinculada a un producto, y esto es un aspecto muy importante. Nosotros generamos productos y servicios. Tenemos que precisar, ¿cuáles son esos productos y servicios? En términos de POA, ¿cómo estamos invirtiendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y, y tener seguridad, que efectivamente, la información sea veraz. Hay, hubo, en esta cuestión, hay experiencias interesantes, hay mucha gente, mucha gente, muchas dependencias, que nos hacían un montón de metas, ¿verdad? Y uno llegaba y les decía, mire, este, ¿por qué tantas metas? Esto no es una meta, reduzcamos esto. No, yo quiero poner eso, porque yo quiero tener muchas metas. Bueno, eso es una cuestión de auto de ustedes, ¿verdad? Querían tener un montón, pero un montón de metas, porque según ellos, entre más metas tuvieran, se veía que estaban haciendo más, ¿verdad? Entonces, son cuestiones culturales, son cuestiones culturales, que hay que ir poco a poco, poco a poco, este, digamos, cerrando. Aquí sí pueden hacer ustedes mucho, expresar muchas cosas, de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, las innovaciones que están haciendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, bien, para referirnos un poquito, y como el plan operativo anual fue, digamos, o se le está poniendo más énfasis, ahora, tanto a nivel interno, por parte del consejo universitario, como por parte de las universidades externas, la compañera Jennifer va a referirse un poquito, al plan operativo anual y las metas. Repito, vuelvo a la idea original, planificar significa hacer las cosas lo más sencillo posible y lo más claro posible. ¿Y cómo nos cuesta eso, verdad? Ver una meta, una meta, si ustedes, lo que dijo Marianela, y van a ver ahorita, una meta es una cuestión de cuantificar qué estamos haciendo, y nos cuesta un montón, pero un montón nos cuesta. ¿Por qué? ¿Verdad? A veces, ¿será que estamos divagando mucho? ¿Será que no nos estamos entrando en lo que tenemos que hacer? ¿Será que no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Y repito también, muy importante la innovación. La innovación y las buenas prácticas suman a eso. Ojo, suman a eso, ¿verdad? Pero no es, digamos, una meta específica que uno tiene que hacer. ¿De acuerdo? Este es un tema que podríamos quedarnos todas las mañanas, pero vamos ya ahora sí a concretar un poquito en la parte específicamente del COA de la muerte. Una complicita, y es que a veces está la situación de que se solicita hacer el COA y hasta descuida alguna información de cuánto fue los presupuestos que se le asignó. Entonces, ese es un conflicto de los procesos de planificación que tiene la institución. Entonces, ¿han pensado en alguna forma de mejorar la situación? Mire, normalmente, cuando nosotros planeamos, sobre todo en el caso nuestro, tenemos que tener claro una cosa. Las necesidades que nosotros tenemos son mayores que los recursos. Seguro. ¿Verdad? Ese es un problema efectivamente serio. Y aquí ya casi que por ya una cuestión política, a ustedes les dan un presupuesto, este es su presupuesto, y adapte las metas y los objetivos a ese presupuesto. ¿Verdad? Nosotros hubo un tiempo atrás que se experimentó, ok, este es su presupuesto base, ok, dígame usted qué otras metas van a hacer ustedes. ¿Verdad? Porque lo lógico sería eso, hacer las metas, y esas metas me cuestan tanto, entonces la administración le dice, sí, ok, se las damos, o le damos parte, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo ese ejercicio por dos años, y resulta que lo que pedían las dependencias, en relación con lo que tenían que hacer, doblaba el presupuesto que se les daba. Entonces también eran antifuncionales, ¿verdad? Digamos, nosotros le decíamos extensión, por ejemplo, bueno, ok, entonces extensión proponía los proyectos que tenía, pero resulta que esos proyectos salían tres veces más caros que lo que tenían que hacer. Entonces me imagino que es una cuestión política, ¿verdad? Que la administración toma y dice, bueno, este es el presupuesto que les podemos dar, y manejan un histórico. Punto. ¿Verdad? A mí, es más, y muchas dependencias de la universidad trabajan, en el caso mío, prácticamente, de presupuesto nos dan partida cero, o sea, para pagar salario, nada más, lo demás que tengamos que hacer, bueno, eso es muy importante, el recurso humano es muy importante, y con ese recurso humano yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro, de planificación, nosotros tenemos que hacer una serie de planes, que si no los hiciéramos, ponemos en indefensión a la universidad, entonces, con esos recursos que me dan, yo tengo que hacer el plan de desarrollo, por ejemplo, tengo que hacer los planes estratégicos, tengo que hacer el POA, y sus evaluaciones, tengo que hacer el índice de gestión, ah, bueno, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, porque si no hago eso, ponemos a la universidad, repito, en indefensión, tenemos que hacerlo, después de eso, podemos hacer un poquito más lo demás, de asistir a, de asistir a algunas dependencias, en términos metodológicos, a generar planes estratégicos, y todo eso, pero ya eso es interno nuestro, primero tengo que hacer eso, que por obligación tengo que hacer, porque si no lo hago, entonces, si salimos perjudicados a la universidad, y me imagino que muchas personas, que tienen que administrar, tienen que centrarse mucho, en esas acciones, que no puedo fallar para hacerlas, finalmente una última idea, que ya les dije, planificar, es crear, que la universidad tiene que crear, las condiciones, para que se desarrolle la academia, entonces, vamos a conversar un poquito, sobre el POA, el plan operativo anual, Buenos días compañeros, compañeras, tal vez un poquito, para la pregunta que hizo Adriana, en el cronograma que hacemos, con la parte presupuestaria, damos un presupuesto preliminar, damos, hablo yo en conjunto, aunque es la oficina de presupuesto, quien monta este presupuesto preliminar, que se envíe, o se pone a disposición de ustedes, cuando inicia el proceso, de plan operativo, como les digo, es preliminar, puede tener sus cambios, esos cambios ya los define la administración, con la oficina de presupuesto, entonces, el recurso va, va y viene, va y viene, hasta que ya, definitivamente, ya nos dicen, el presupuesto final es este, pero es prácticamente, para cerrar el proceso, a ustedes, y a nosotros, nos piden, que desarrollemos, este proceso de planificación, con base, en ese presupuesto preliminar, que en realidad, varía muy poco, en relación con el plan operativo anual, el POA, debería ser, una de las etapas finales, de la planificación, y que es lo que nos estamos topando, que muchas veces, es la única, o la primera, en que sentido, en que nos sentamos realmente, a ver, que vamos a hacer, el otro año, hasta que tenemos ya, el comunicado, de que hay que presentar, el plan operativo anual, entonces, todo este proceso, que hablaba, doña María Nela, y don Juan Carlos, sobre el plan estratégico, sobre proyectos estratégicos, objetivos específicos, generales, todo eso, nos lo saltamos, y caemos a la última etapa, entonces, ahí es donde, estamos fallando, en la definición, de nuestros objetivos y metas, ¿por qué? Porque si nosotros, hiciéramos todo este proceso, y tuviéramos, por ejemplo, un plan de trabajo muy claro, de ese plan de trabajo, podríamos sacar, lo que va en el POA, y como no lo hacemos, simplemente tratamos, de meter en el POA, absolutamente todo, entonces, ¿qué incorporamos ahí? Ahí nos hemos topado, y año con año, lo hemos ido quitando, y hemos tratado, y quitando eso de la cultura, que incluso ponían, gestionar, tres módulos, de computadoras, porque vamos a tener, tres funcionarios nuevos, entonces, esa era una meta, que nos incorporaban, en el POA, entonces, nosotros les decimos, compañeros, no, eso no es una meta, de su dependencia, claro que sí, con lo que me cuesta a mí, que me den eso, eso es un logro, es un logro personal, es un logro institucional, pero no, no es una meta que debería, eso puede ir perfectamente, un plan de trabajo, es cierto, hay que hacerlo, hay que gestionar, hay que ir de allá para acá, de acá para allá, y ver cómo logramos, esos tres computadoras, esos tres módulos, pero, no es parte, de nuestras metas, que tienen que ir, en nuestro plan operativo, como hablaba muy bien, Juan Carlos, tenemos un manual organizacional, o un acuerdo de creación, donde dice, cuál es el objetivo, de la dependencia, que ustedes dirigen, cuáles son las funciones, y con base en sus objetivos y funciones, definimos cuáles son nuestros productos y servicios, eso yo creo que todos ustedes, lo tienen muy claro, porque lo han hecho durante mucho tiempo, cuáles son esos productos y servicios, que les damos a ese usuario, o ese estudiante, o esa comunidad, entonces, de ahí, es donde tienen que partir, nuestros objetivos, y nuestras metas, para el plan operativo, recientemente, fueron aprobados, los lineamientos, de política institucional, ahí hablan muy claramente, sobre lo que se espera, o sobre las nuevas líneas, para lo que es la extensión universitaria, entonces, tenemos que tomar esos lineamientos, analizarlos, ojalá, así como lo están haciendo ahora, en grupo, en conjunto, no de manera individualizada, no es de llegar y decir, yo los leí, y de la parte mía, de idiomas no viene nada, me salvé, ya, estoy lista, o yo los leí, de la parte mía, de desarrollo local, no viene nada, entonces ya, estoy lista, sino realmente retomarlos, y discutirlos, como dirección de extensión, porque también hay mucho, que la universidad, va a necesitar, que ustedes desarrollen, con las escuelas, con posgrados, con otras dependencias, con investigación, y ahí es donde, tenemos que empezar, a pensar, de manera conjunta, luego, la Contraloría nos pide, y es algo muy lógico, que también es parte, de nuestra manera organizacional, definir, o tener muy claro, cuáles son nuestros productos, o servicios, ¿por qué? porque con base, en los productos, o servicios, podemos definir, cuáles son nuestros objetivos, y nuestras metas del POA, ¿qué es lo que pasa? que si yo tengo claro, cuál es mi producto, o el servicio, que le doy a la comunidad, ya no voy a poner, en común a meta, comprar tres computadoras, porque no es, para lo que yo fui creada, para lo que mi dependencia, fue creada, no fue para que yo tuviera, o comprara, cinco computadoras, o pudiera, hacer un segundo piso, o pudiera, incluso capacitar, a mis funcionarios, que esa es una meta, que constantemente, están incorporando, en sus POAs, que tratamos de quitar, y son discusiones, que duran mucho tiempo, y lamentablemente, a veces no podemos ir, por todas las oficinas, porque entramos en ese proceso, o sea, que sí, que no, que por qué, que obviamente, es indispensable, que el personal se capacite, pero no es una meta, de cada uno, de nuestros POAs, ¿por qué? porque no fuimos creados, para ser capacitados, nosotros mismos, es parte de, un plan de trabajo, de una persona, que obviamente, está a la cabeza, de una instancia, pero no es parte, de un plan operativo, cuando hablamos, de las metas, ya, bueno, doña Marianela, y don Juan Carlos, lo hablaron muy claramente, es algo que es cuantificable, a nosotros, la auditoría, nos pidió, crear instrumentos, para poder, dejar una evidencia, de que analizamos, cada objetivo, y cada meta, que ustedes ponen, en el plan operativo, entonces, eso lo vamos a hacer nosotros, pero si es importante, que ustedes sepan, que son esos criterios, que vamos a medir, para que cuando nos envíen, las metas, y los objetivos de ustedes, ustedes digan, ok, considero, que cumple con los criterios, un objetivo del FOA, dice que se orienta, al logro, que la dependencia, espera concretar, en un periodo específico, para el cumplimiento, de su quehacer, de forma eficiente, y eficaz, se refiere, principalmente, a los beneficios, y efectos generados, en la población meta, por los bienes, y servicios brindados, eso es muy importante, qué beneficios, o qué efectos, voy a dar a la población meta, si mi meta, o mi objetivo, en este caso, no habla sobre eso, posiblemente, no sea un objetivo, que vaya en el POA, como les digo, no es que no vayan a hacerlo, simplemente, es que el POA, es una etapa, muy operativa, es muy baja, de su planificación, no es el, esa gran planificación, que ustedes, tienen que hacer, para iniciar un proceso, para todo el año, dice que está, orienta, al establecimiento, de acciones claras, emprendidas hacia los resultados, si yo tengo, un objetivo claro, entonces yo puedo decir, ok, para cumplir ese objetivo, voy a hacer esto, esto, y esto, enfocado también, a mi usuario, o hacia la persona, que yo quiera beneficiar, con mi trabajo, pero como les digo, ahí empezamos a quitar, un montón de cosas, que ya podemos, identificar fácilmente, que no sería un objetivo, o una meta, dice que la meta del POA, se establece, para el ejercicio presupuestario, es decir, de un año, con el propósito, de cumplir con el desarrollo normal, de sus procesos de producción, con ayudando al cumplimiento, de las actividades, ahí tenemos que ver, que tenemos funciones, muy claras, como decía Juan Carlos, no podemos empezar, a meternos en los campos, de los demás, aunque nosotros, bueno, es que no me dan el servicio, entonces si no me lo dan, me lo proporciono yo misma, y tengo que ver, cómo hago para sacarlo, y tengo que meterlo en mi POA, para ver si me da presupuesto, y que ustedes incluyan, una meta en el POA, no le asigna, un presupuesto mágico, que digan, uy, este presupuesto es nuevo, es para que hagan esta meta, es simplemente, tomar su mismo presupuesto, y diluirlo, entre más, metas, ustedes lo saben, ustedes manejan, y lo han manejado, durante años, y saben que, en una meta, en un presupuesto, no es sencillo, tenerlo, ok, este es el formulario, que nosotros, les estaríamos enviando, para, este nuevo proceso, de planificación, ahí se ve un poquito pequeño, pero yo les voy a estar enviando, esta presentación, y los formularios, y lo que ustedes requieran, ahora en la tarde, como les digo, tiene que estar asociado, alineamientos de políticas, tienen que revisar, los alineamientos, y ver, que alineamiento, puede tener relación, con el que hacer de ustedes, y responder, nuestro que hacer, responder a ese alineamiento. Esa primera parte, tiene que estar, normalmente, vinculada, con el plan de desarrollo, pero el plan de desarrollo, no es, termina acá, ya, en el año 2015, este se acercó a 2016, pero lo estamos ligando, a los alineamientos, porque los alineamientos, son la base, del plan de desarrollo, por el estatuto urbano, ok. Posteriormente, tenemos el producto, servicio de la dependencia, que es donde vamos a ir filtrando, y definir exactamente, cuáles son esos productos, o servicios, que les doy, a un tercero, a alguien fuera de, tenemos el objetivo específico, metas, unidad de medida, la programación, y aquí hay otra, columna, que nos están solicitando, que el año pasado, no sé si don Jorge, estuvo con ustedes, pero don Jorge, estuvo pasando, por muchas de las oficinas, para tratar, de hacer un presupuesto, estimado por meta, a qué se refiere esto, y por esto, es importante, que las metas, estén bien, bien definidas, porque, porque había metas, que la gente, le ponía un 1% del presupuesto, entonces, jamás va a ser un 1%, ¿qué quiere decir eso? Que la meta, posiblemente, no era una meta, era una actividad, ¿qué decía la meta? Conformar una comisión, para revisar tal cosa, entonces, le ponen un 1% del presupuesto, obviamente, conformar una comisión, no puede ser una meta, ni podemos asociarla, un producto, ni podemos decir, es que esto es algo, que yo le doy, a mi estudiante, o a mi comunidad, no puede ser, o sea, eso es una actividad, entonces, ahí podemos ir también, nosotros mismos, quitando metas, y decir, ok, esto no es meta, eso es una actividad, si yo no puedo, asignarle un presupuesto, que valga la pena, a esa meta, quiere decir, que posiblemente, sea una actividad. Otro comentario, que es importante, les decía hace un rato, que esta información, ahora está expuesta, a todo público, y si nosotros revisábamos, los OAS anteriores, había un método, porque la consultoría, pide, costo por meta, y si nosotros, hacíamos una evaluación, había un método, que tenía costos terribles, que nos caía, que el pico, 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 y 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 el pico, no sé, dos seminarios, como no sé cuántos millones, de crones, ¿verdad? Es decir, realmente se salía, incluso en la lógica, de esa cosa. Ahora, nosotros como universidad, tenemos esa debilidad, también. Tenemos una cuestión, de costos, sí, que no tenemos. Si nosotros sabemos, cuánto nos cuesta, un curso, cuánto nos cuesta, un estudiante, cuánto nos cuesta, un curso de extensión, cuánto nos cuesta, un curso de contrato. No uno va a planificar, no tiene eso. De cuánto los cuesta, un actualizó, el producido. Si el mercado es carísimo, pero a nivel de ingresidad, cuánto nos cuesta, nosotros no tenemos, esos costos. Y, incluso, de cuestiones, vean que son básicas, la vez pasada, que se negoció el FES, ahí tuvimos que hacer, un esfuerzo, ahí, terrible, para el más o menos, cuando mostramos, un curso de, de administración, por ejemplo, un curso de cumpliría, no tenemos esa, esa cuestión de costos. Es terrible, para que tengan, eso para que tengan, muy clarito, que lo que pasó, no es nada más, que es un curso. Sí, por eso estamos hablando, de un curso de costos estimado, sabemos que, no, no son expertos, en costeo, pero, es algo que nos pide, y es mejor que sea, una estimación, que sean ustedes, quienes conocen, que por ejemplo, nosotros, antes lo que se hacía, en un prorrateo, que es lo que pasaba, entre el prorrateo, y metas, que no eran metas, sino actividades, por ejemplo decía, esa meta, conformar una comisión, decía, 25 millones de colones, todo es claro, cualquier persona, como esta información, ya es pública, entra a la Contraloría, y dice, la UNED gasta, 25 millones de colones, en conformar una comisión, jamás. Entonces, hemos entrado, en un proceso, sí, de, primero, depurar, de concientizar, de trabajar con la gente, para ir quitando, todo eso, que no es una meta, y segundo, para que ya no sean tantas, y podamos realmente, asignar un estimado, que sea un poco más cercano, a la realidad, como les digo, es un estimado, y esto lo hemos hablado, con las autoridades, hemos ido a consejo universitario, hemos traído, a gente de la Contraloría, explicarles, que eso es público, que necesitamos algo, que nos ayude, realmente, a desarrollar, procesos de planificación, unidas al presupuesto, pero, a la fecha, pues estamos, estamos en la misma situación, que antes. Pero, por ejemplo, cuando se habla de, hay que conformar la comisión, y hay que asignar el presupuesto, hay que tomar en consideración, los tiempos, que van a dedicar las personas, a esa subcomisión, entonces, no es que la conformación, de la subcomisión, no tenga un posto, porque si lo tienen. Sí, ahí lo que tenemos que ver es, la asociación a los productos o servicios, o sea, todos, todos, todos en la universidad, yo creo, participamos por lo menos en una comisión, me imagino que ustedes, en más de una, pero es parte de nuestra jornada, entonces, ahí nosotros no podemos incorporar esto, sí, en un plan de trabajo, obviamente, porque ustedes tienen que contemplar el tiempo, entonces, tienen que decir, yo tengo dentro de mi carga, que incorporar, que una vez a la semana, estoy medio día, en la comisión tal, y si son dos o tres, como en el caso de ustedes, todavía es más complicado, pero no es parte del producto, que ustedes le dan al usuario externo, entonces, ahí es donde, segregamos y decimos, ok, la comisión no va dentro del porno, sabemos que implica tiempo, que implica personal, a veces tiene que ir hasta con otras personas, implica hasta viáticos, implica transporte, pero realmente no es algo que se puede asociar directamente, con el producto que ustedes, o que la dependencia, tiene a la hora de su creación, o sea, ninguno de nosotros tiene dentro de sus objetivos, o dentro de sus funciones, este, el tema de las comisiones, o sea, es algo inherente a nuestro quehacer, entonces, ahí es donde, es algo que segregamos, y no podemos incorporar dentro del POA, como les digo, sí dentro del plan de trabajo, porque sí tenemos que contemplarlo, pero no dentro de un plan operativo, estos son algunos de los atributos que les mencionaba, que nos pide la Contraloría, por definición, ver en los objetivos, como ustedes ven, tratamos de que sean sencillos, que no sea algo muy complejo, por ejemplo, ellos piden que inicie con un verbo en infinitivo, porque ustedes van a decir, y claro, obviamente, pero ustedes vienen, a veces me mandan unas metas, que es como un cuento de hadas, empieza, si logramos cumplir con esto, y las autoridades nos brindan una persona más, con mucho gusto, estamos en disposición, es una cosa que yo me quedo así, y yo sé, pero ¿qué es esto? Si es que usted tiene que entender la situación, en la que yo pongo la meta, yo no, yo le entiendo, yo le entiendo, créame que sí, pero no puede ser una meta redactada de esa manera, entonces, aunque parezca sencillo, es algo que, bueno, va a ser muy fácil de cumplir, un verbo en infinitivo, se refiere a los beneficios, o efectos que se espera generar en la población meta, ahí podemos discriminar bastante, y orienta el establecimiento, de acciones o metas claras, como les digo, inicialmente nos había pedido la auditoría, que fueran ustedes quienes, hicieran check, en cada objetivo y cada meta que pusieran, pero nosotros estamos tratando, de hacerlo de manera paulatina, y que más bien, comentarles a ustedes, que vamos a utilizar esta herramienta, para valorar los objetivos, y que entonces, vamos a ser nosotros quienes vamos a revisar, que los objetivos cumplan con estos tres requerimientos, ya no es algo que tenga que venir, lleno de parte de ustedes, sino que nosotros, vamos a utilizar esto, como una evidencia, que es lo que nos pide la auditoría, una evidencia, de que estamos chequeando, que los objetivos y las metas, cumplen con esos atributos, igual en el caso de las metas, dice, se expresa en términos, de un producto o servicio de la dependencia, es decir, cuando yo veo una meta, que diga, voy a capacitar, a mi personal, en control interno, entonces, ya ahí, eso ya no es una meta, tiene que estar relacionado, específicamente, con el producto o servicio, que brindamos, se establece claramente, el resultado, que se espera alcanzar, cuenta con los recursos necesarios, para ejecutarse, ahí es cuando yo veo metas de un 1%, quiere decir que no son metas, o si ustedes mismos ven, a veces nos ponían metas, y nos decían, es que me prometieron una persona más, entonces, cuando tengamos esa persona más, y se nos cumplan las promesas, entonces, con mucho gusto, podemos incorporar, esa meta en el producto, si no la tenemos, es mejor no hacerlo, ¿por qué? porque nos pasa, que llega fin de año, y nos dicen, no se pudo, hacer la meta, porque, la persona adicional, que iba a hacer esta investigación, o ese trabajo, nunca se nos asignó, entonces, en ese caso, es mejor, planificar con lo que realmente tenemos, con los recursos, que tenemos disponibles, se cumple en un plazo, de un año o menos, ahí cuando valoramos, la Contraloría, nos establece, que una meta cumplida, está entre un 80, y un 100%, sin embargo, la persona, o la instancia, tiene el compromiso, de finalizarla, si por ejemplo, la meta no llegó al 100%, y que un 90, la jefatura, la coordinación, tiene el compromiso, de finalizarla, en el siguiente año, ya sea, que la incorporen, en el POA, y digan, bueno, voy a finalizar, ya la entrega, del documento, o que ustedes digan, no, como lo que me falta, es entregar el documento, ya lo voy a dar, como por terminado, y yo sé, que ese producto, lo voy a entregar, enero, febrero, marzo, el próximo año, luego dice, es medible, y responde a la pregunta, cuánto, ahí es importante, y otra vez, lo que venía hablando, doña Marianela, en Juan Carlos, tiene que hacer algo, que se pueda medir, lo que no se puede medir, no lo podemos evaluar, a veces nos ponen, como una meta, mejorar las condiciones, de mi personal, entonces, eso es una cosa terrible, porque no, no, no nos dice nada, cuando hablamos de condiciones, cuando hablamos del personal, entonces, tenemos que tener algo, con que cuantificar, y con que valorar, la meta, tanto nosotros, como ustedes, porque cuando ustedes, llegan a los procesos, de evaluación, es donde me dicen, ustedes mismos llegan, y me dicen, yo no sé por qué puse eso, no entiendo, o me llaman y me dicen, Jeffrey, es que yo puse esta meta, pero no sé cómo valorarla, no sé cómo evaluarla, y yo dice, usted no sabe, como le digo yo, ok, yo entonces, hagamos una cosa, eliminemos, entonces, eso es importante, los formularios de evaluación, tienen para eliminar metas, en un apartado pequeñito, donde ustedes pueden eliminar, alguna meta, y justificar, por qué la están eliminando, igual para incorporar, alguna meta nueva, porque puede ser, y se nos da, que las autoridades, nos definen alguna prioridad, y nos dicen, ok, este, Merian ahora va a trabajar, eh, solo cursos en línea, entonces, necesito que incorpore, el plan operativo, modifica su plan operativo, y ya no quiero nadie, en el edificio, sino que ahora todo va a ser en línea, entonces, vamos a llenar todo esto de laboratorios, entonces, ahí hay modificaciones, hay metas, hay eliminar metas, hay metas nuevas, eso se puede hacer en el primer semestre, en el primer semestre final, ya no se puede modificar, por qué, porque no tiene sentido, que yo diga, bueno, y como solo hice una, entonces voy a cambiar mi meta, de 10, voy a poner una, y salí al 100%, o sea, no tiene sentido tampoco, o sea, ahí donde estamos rindiendo cuentas, del recurso asignado, pues, eso es importante, para que ustedes lo tomen en cuenta, nosotros estamos ahí, abajito de ustedes, en el centro de planificación, si ustedes necesitan cualquier apoyo, el que sea, pueden contar con nosotros, ya sea por correo, o si quieren que nos sentemos, a revisar el plan operativo, como les digo, muchas veces menos es más, no es necesario tener 50 metas, para que la gente vea, que estamos trabajando, lo importante, es el impacto, de nuestro trabajo, en las personas, que ustedes tocan, todos los días, yo se le decía, Javier, esperamos no durar mucho, porque yo sé, que ustedes tienen mucho que hacer, y la parte de planificación, debería ser como un punto, nada más, dentro de todo este trabajo, lo que no queremos, es abrumarlos, pero a veces, la gente se complica a sí misma, nosotros queremos algo sencillo, algo que tenga lógica, algo que se pueda medir fácilmente, y a veces la gente, más bien quiere algo grande, algo con mucho detalle, algo muy complejo, para demostrar, que su trabajo es así, y no es a través del POA, que podemos demostrar, nuestro trabajo, además de que, esta evaluación, la ve el CU, y la ve la Contraloría, pero más allá, de estos procesos, de evaluación, creo yo que es, el informe de labor, donde ustedes pueden, ser todavía más abiertos, en su quehacer, y aún así, pues con todo el trabajo, que ustedes hacen, con las comunidades, y con los estudiantes, uno desearía, que eso se pudiera, visualizar, en un documento, como estos, pero lamentablemente, no es aquí, donde podemos visualizarlo, nosotros tratamos, cada vez que tenemos, que hacer el informe, de labores institucional, de destacar mucho, de la labor, tanto de investigación, como de las escuelas, como de ustedes, porque son los que están ahí, con el estudiante, con la comunidad, los que realmente, hacen, un impacto, en la vida, de todas estas personas, entonces, como les digo, nosotros queremos facilitarles, este proceso, en la medida de lo posible, porque eso es como, una actividad, una pequeña actividad, dentro de lo que ustedes, tienen que hacer, entonces cuenten, con ese apoyo, en todo momento, y traten de simplificarse, y de ser claros, piensen que si alguien, lo viera afuera, y dijera, ok, que hace, que hace el programa, de promoción cultural, que alguien que lea, el poder, de esas tres metas, o cuatro, diga, ah, ok, ya entiendo muy bien, en lo que hace, el programa de promoción cultural, voy a hablar con nadie, para ver si nos puede ayudar, en esto y en esto, pero a veces, ven un montón de cosas, que dicen, como capacitar, a mis funcionarios, en control interno, entonces quedan perdidos, o sea, piensen que si alguien, de afuera lo leyera, entendería muy bien, que es lo que ustedes hacen, que servicio, que producto, que impacto generan, eso es lo que tienen, que tener más presente, a la hora de hacer su, ese pequeño plan operativo, y el centro de educación, es lo que se ha dicho, cuando presentamos, un programa de trabajo, siempre viene, como muy, muy conciso, pero las escuelas, que tienen hasta 3, 5, 6, también, con todas las universidades, se dicen, 8 cursos, en grado, hasta 20 cursos, ayer, pero nosotros, los promotamos, no nos, efectivo, mi preocupación es, siempre que, nos lo presentan, primero, desde la salida, ambios vitales, hago lo posible, por el coger, este ámbito, y no tanto, que se diga, la necesidad de los compañeros, porque me preocupan, obviamente, como las escuelas, lo hacen tan extenso, y si se les permite, montar gráficos, con casi todo lo demás, de la extensión, no limpia, ni de esa área, entonces, cuál es, ese, ese, esa comisión, ustedes presentan, para hacer eso, abrir tu presencia, y ampliar las escuelas, si somos exactamente, una unidad, igual que, el alma de la universidad, ¿no? Ahí nosotros tenemos, bueno, nosotros elaboramos, una propuesta, de estructura del informe, a la rectoría, y ellos, don Luis, la va preliminarmente, y vamos ya, incorporando toda la información, y ahí entre los diserectores, también, junto con don Luis, van incorporando, van quitando, algunas temáticas, que ellos consideran, tal vez, nos extendimos demasiado, o nos piden, incorporar otros temas, que no se, no se contemplaron al inicio, que ya con el documento, en borrador, nos solicitan incorporar. Gracias. 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 Para solicitar, la colaboración ha surgido por dos temas. Primero fue el documento que pidió la rectoría, la vicerectoría académica, pero que realmente lo pidió fue la rectoría, que fueron los logros del año pasado, y decía logros concretos, o logros relevantes del año pasado. Digamos que se presentaron, digamos, un programa a veces presentaba mucha información, o no se fueron más concretos o el tema era anunciar el verbo, esa fue como la duda más relevante, digamos. Hubo programas que se les resuelve un poco la información porque íbamos a lo mismo, no eran concretos, relevantes, sino que se puso un poco más la información. Con respecto a los informes de labores en los últimos años, el CPI ha disminuido los puntos a solicitar, por ejemplo, antes era A, B, C, D, ahora ya solo hay B, normalmente la información general, la introducción y los logros concretos. Hubo un año donde podrían relacionarlos con el plan de desarrollo, hubo incluso un año donde pedían metas por duro, etc. Yo veo que han ido disminuyendo. Ustedes cuando lo piden normalmente dicen 10 páginas más, por lo menos. La dirección de extensión en unir todos los programas es imposible. Tal vez 10 páginas cada programa. Tal vez. Hay programas que se exceden, hay programas que tal vez hace lo mínimo. Entonces, esa es la idea. Ya viene el informe de gestión de doña Yelena. Ya doña Yelena termina sus cuatro años como directora y hay que presentar el informe de gestión. Aquí vamos. Ustedes dicen que el informe de labores es como la oportunidad para que los programas amplíen un poco más de información. Pero la pregunta es, ¿qué tan? Igual puede ser para todos. Porque como les digo, para algunos programas puede ser más importante, digamos el ejemplo que usted pone, que necesito meter tres plazas o tres computadoras o que para otras personas, bueno, mi contrato con la comunidad, tantas personas capacitadas. Entonces, eso es como sumar la intención. Porque hasta la hora de unirnos para que se entreguen un documento bien bonito, primero de cambiar las letras, que todos queden igual, que todos lleven el A y el B en todos sus informes. Porque si bien se entrega uno de la dirección de extensión, cada quien lo tiene que armar y tiene que cumplir con lo establecido. Después, ahora me llamó mucho la atención lo que dice doña María Elena, digamos que le dijo a Lore que es muy importante mencionar el lugar, donde se llevó, digamos, yo no sé si lo interpreté mal, pero donde se llevó la capacitación y todo. Por ejemplo, en promoción cultural, ellos son muy puntuales porque es artístico, pero si ustedes ven un informe de labores de ustedes, ellos se amplían más porque ellos ponen espasa, guanacaste y son muchos porque ese es el tema. Entonces, está correcto que siempre se ponga ese montón de lugares porque le digo, son bastantes, ustedes lo han visto en el informe de labores de ustedes, que se le presentan a ustedes. Esas son las dudas, digamos, eso es como a la hora de unir todos, es complicado. Es complicado porque todos tienen una manera diferente de presentar. Hay uno que les podría decir, por ejemplo, como le decía a la primera, que se les respete. Imagínense que ustedes son ocho programas, más o menos, ocho instancias, siete dentro de la dirección. Si cada uno tiene diez páginas, estamos hablando de que serían setenta páginas para el informe de labores institucional. Eso no nos lo van a aceptar. Y en un acento de las setenta, que los informes de la dirección de extensión son de más de cien páginas. Exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar un poco a producir. Hay cosas que no podemos poner, que no es porque no sean importantes, pero que tenemos que igual dentro del informe de labores concentrarnos en los logros concretos. Por ejemplo, incluyen lo que son las descripciones curriculares. Por ejemplo, ustedes dicen, estamos trabajando en la descripción curricular para el mejoramiento de este curso. Eso es excelente y eso es súper necesario y eso tiene que ver con la excelencia académica, pero eso posiblemente no lo verán dentro del informe de labores institucional. Por eso es que dentro de la página van todos los informes que ustedes también hacen. Ahí ustedes ven que viene un enlace donde vienen cada uno de los informes que ustedes nos mandan. Ahí se incorporan dentro de la página del informe de labores para que se pueda rescatar después la información adicional que ustedes están poniendo. Este año de todos los programas se sacó, se extrajo. Como les digo, hay algunos que llevan gráficos, otros no. Tal vez es que no pueden graficar la información de sus cursos, les queda un poco más complejo. Pero entonces no podemos empezar a llenar todo de cosas diferentes. Tenemos que tener una línea en el informe. Entonces, algo que sí vimos que tenían eran fotografías. Entonces tratamos de incorporar fotografías de todos los programas, de las actividades que ustedes nos incorporaron. Puede ser que sí vaya alguno. Si la información nos la dieron en tabla, en una tablita sencilla. Entonces ahí viene, por ejemplo, curso de inglés, tantos estudiantes. Lo que pasa es que a veces ponen cinco, seis, siete tablas y no una que pueda decirnos realmente qué fue lo que se hizo. Entonces yo no puedo poner siete tablas. Y no puedo quitar de las siete, quitar seis y poner solo una. Porque ¿cuál pongo? Entonces ahí es donde yo les pido a ustedes esa capacidad de síntesis, pensando en que queremos rescatar la parte realmente sustantiva del quehacer de todos ustedes. Pero por ejemplo, si Mary me pone, estos son mis cursos aquí, estos son mis cursos en la región de Tartal, estos son mis cursos todo por separado. Entonces yo al final no sé cuál es el que pongo, si alguno tiene los totales, otros no. Y el problema de nosotros es ir oficina por oficina ya diciéndole a esto fue lo que usted puso, ¿qué le parece? Me gustaría incorporar esto. Pero no sé si esta tabla realmente recoge todo o solo recoge una parte. Entonces de ahí nos empiezan a decir, sí, es que esto está en tabla y el resto está en gráfico. Y el resto son estas fotos. Pero si usted lee el texto que yo puse ahí, ahí sale todo. Entonces ahí se queda uno como ¿dónde está nuestra capacidad de síntesis para poder realmente extraer o que ustedes nos digan otros? Esto es realmente el resumen de lo relevante de mi quehacer. Es que lamentablemente el informe de labores no es de 500 páginas. Es un informe que hace ya lo mucho, 100, 110 páginas y ahí tiene que ir todo lo de la universidad. Tal vez es importante una cosa. Ojo, es informe de labores institucional. Y el informe de labores institucional tiene cierta estructura. Ese es como el resumen ejecutivo de toda la universidad. Y ahí recibimos del sector algunos lineamientos. Por ejemplo, quiero que sean los últimos 3 o 4 años para ver la tendencia. Los temas más importantes obviamente van a ser los académicos. Quiero resaltar el tema de la regionalización y los centros universitarios. Obviamente el tema financiero que es de verdad un tema muy inquietante y sobre todo para todas las personas les gusta ver cuál es el panorama financiero que lleva la universidad hasta este momento. Y repito, la profesora nos pide una tendencia en los últimos 3 o 4 años para ver la tendencia que va. Va por temática. Va por temática y tuvimos que apelar al rector porque toda la gente quiere verse representada ahí. Uno lo entiende, ¿verdad? Uno lo entiende. Pero no es posible. Por ejemplo, nosotros ni nos vemos ahí porque nosotros posibilitamos que eso lo sea. ¿Verdad? Entonces yo no puedo decirle, quiero que me ponga todos los procedimientos que hicimos, todos los prácticos. No, no. Es decirle, sí lo hicimos, pero es para posibilitarlos. ¿Qué hizo la cadena? No importa, no parecemos. Pero lo que les interesa es rescatar. Ahora, la información. Ese es otro tema muy susceptible. Porque la información tiene que ser homogenizada. Y la información en la universidad, miren cómo nos costó eso. Porque aunque hay una tradición que dice que el CIEI te da los datos institucionales, ¿verdad? Y resulta que muchos de los datos que manejábamos nosotros, por ejemplo, en matrículas, en grabaciones, en todo esto, no coincidían con lo que tenían, por ejemplo, registros. Entonces hay que hacer toda una depuración de esa información, ¿verdad? Porque un informe como una información débil, es terrible, ¿verdad? Bueno, lo que le dicen al rector sería un montón de cosas. Y a nosotros los responsables no han anunciado que esa información es verificable, que las fuentes son confiables, ¿verdad? Y entonces por ahí va el asunto. Este, claro, cuesta mucho más. Imagínense la vicerectoría académica, el tamaño que tiene, ¿verdad? Es decir, tenemos que ver cuáles son esos puntos claves para y qué el rector decide a cuáles son los temas que él quiere resaltar. Porque parte de ese informe también está el informe que cada uno de ustedes manda y que todas las dependencias mandan y que está en la página de transparencia. Ahí están los informes de todos, 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 todas las unidades de la universidad que mandan prácticamente tal y como lo oye los mandan. Pero eso también parte del informe, ¿verdad? Mary, ¿qué te quería? Sí, esa es una pregunta. Yo creo que estamos muy concisos. Sí, muy concisos. Muy concisos. Y no se llama, parece que no es el práctico. Porque de todas formas en la universidad ya que se ve todo lo que usted hace, cómo hace eso, yo, evidente. El asunto es que nosotros grabamos siete programas a la fundación. Solamente cada uno de ustedes, el programa, ¿qué es el francés? Sí, pero el programa de toda la vida. El programa normal quedó ahí. Y también el adolescente. Por supuesto, quedamos de CONARE. El CONARE, el mismo duraje, el CONARE, el CONARE para estudiar enseñanzas en la UNED. Pero eso no se... Los grandes, los programas grandes, las enseñanzas que quedan en la UNED, porque más bajan la situación, más bajan los recursos. Y decirme, sencillamente, son los mismos recursos de hace años, las mismas plazas, los mismos todos. Y si, ¿cómo se llama? Los mismos recursos hay que trabajar. Entonces, la idea puede estar largos y también con el asunto de la compra de la plataforma para el curso en línea, en líquido. Entonces, esos programas ya no pueden venir en el informe de la OAS. Ya no hay, sacarlo de ahí, ¿verdad? Yo tengo una consulta y un comentario con respecto al COA. Yo no sé si el CIA tiene algún... algún... una matriz, algún instrumento que le ayude a uno a planificar, digamos, con respecto a los tiempos, asignado su jornada de trabajo. Yo, aquí está Roque, que no me va a mentir, yo le pedí a ella si el derecho a la extensión tenía un instrumento, porque considero que los que trabajamos en los centros es fundamental pues ordenarnos un poco con esto, porque personalmente a veces decimos que sí a todo, que al final de cuentas se nos acumula tantísimo trabajo, ¿verdad? que al final, pues, somos hasta irresponsables porque no logramos cumplir con lo que nos acertamos, ¿verdad? Entonces, inclusive para hacer los planes de trabajo, aunque nosotros no tenemos presupuesto asignado, y esa es la cosa que también nos había que discutirlo a nivel de dirección, porque una reunión no se rompiera. Bueno, sí es importante que, digamos, que en el caso mío, que yo tengo asignado un cuarto o cinco para trabajar en un proyecto de redes de distribución y extinción de servicios universitarios por su tiempo para una comunidad jornada, en fin, entonces esa es mi pregunta, porque creo que nos ayudaría mucho, por lo menos, a descubrir el tiempo y también asignar tareas, actividades, o sea, a cada proyecto en su tiempo determinado. Eso por un lado. Y el otro comentario es por respecto al POA por la experiencia que se hace en la parte de administración de un centro. Una colega de ustedes, creo que se llama Andrea, ayudándonos precisamente con esto de los planes anuales operativos, llegamos a la conclusión que debíamos de ser hasta uno paralelo al que, de acuerdo al presupuesto. ¿Por qué? Porque, digamos, en un centro universitario yo puedo planificar las tres deducciones al año, las tres matrículas, las siete chapias del centro universitario, o qué sé yo, pero al mismo tiempo maximizamos los recursos y empezamos a hacer otras cosas con ese presupuesto y que eso no se va a haber reflejado en ese plan anual operativo, porque también creo que puede ser hasta un cuchillo de doble filo, porque si presentamos un informe que hicimos tanto con tan pocos recursos, pues el otro año, bueno, o nos ordenan igual o nos minimizan el presupuesto. Y si no gastamos el presupuesto nos están diciendo, bueno, son muy deficientes en eso. ¿Verdad? Pero especialmente en eso, tener como dos actividades, yo planifico hasta actividades administrativas, por ejemplo, en un centro universitario, pero nos unimos con la dirección de extensión o nos unimos con vida estudiantil y hacemos solo un montón de cosas, de actividades, de inclusive proyectos, pero que no se van a reflejar en un plan anual operativo, porque hay recursos que vienen de ocho grados. Entonces, ¿cómo poner eso? Bueno, cuando la Contraloría nos decía eso, siempre nos decía, porque la cantidad de metas que nosotros serían por rato, que éramos esas, pero que era bueno que cada instancia tuviera su nueva creado. que podría ser parte de un plan de trabajo, de un plan de trabajo, de una combinación de algo, ¿verdad? Y entonces, eso nos decía la Contraloría para disminuir el número de metas. Imagínense que el pueblo nuestro a nivel institucional llegó a tener un mil y resto de metas, ¿verdad? Si usted ve una institución con mil y resto de metas, casi que es inmanejable eso, ¿verdad? Y tiene razón la Contraloría, es inmanejable. Se podría manejar a ese nivel un COA interno, que incluya más de las metas específicas que se hacen. Por ejemplo, la charla que dice usted de los centros universitarios, bueno, los centros universitarios tienen una partida donde incluyen la charla, pero ustedes, ya casi ustedes no tenían que ver nada de eso, si les voy interpretando lo que usted dice, ¿verdad? O sea, que ellos tienen una partida específica para cuestión de chaquias, y toda una cosa, ¿verdad? Para cuestión de mantenimiento general. Pero ahí no debería haber, digamos, ustedes, en el caso de ustedes, en los centros, no deberían, creo, ocupar suerte. O sea, pues ya hay, todo va a... Yo lo pongo con un ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, había una partida para... ayudarnos con las matrículas en oral beca. O sea, si uno lograba maximizar esos recursos, tenía un sobrante o un niño, y lo podía hacer por medio de una maximilidad presupuestaria, trasladarlos a otro, a otra, o abrir una partida que me va a ayudar a adelantar un proyecto que no está contemplado en el plan anual operativo, ¿por qué? Porque ahí simplemente, en la experiencia con los centros, digamos, es eso. O sea, yo solo podía poner las tres graduaciones, las siete chaquias o las tres matrículas, pero paralelamente estamos trabajando con otras cosas, con los mismos recursos. No se puede poner o visualizar en un port de ese tipo, por aquí, de ahí, que no tengo recursos asignados para ese proyecto que estoy desarrollando para que la gente, ¿no te acuerdo? No sé en cuanto al instrumento este que... Si tienen algún instrumento para ayudarse a uno a planificar su trabajo con respecto al tiempo en la jornada, Más o menos, ¿hay un periodo de asesorías en el momento de formular el cojo? Ahí sí, alguno necesita, porque alguno puede acercarse y ver si eso puede incluir como meta, si no, etcétera, etcétera. ¿Ah, entonces sí se puede ir en ese siguiente momento? Vos estás hablando de algo muy parecido, digamos, a lo que se podría hacer con Project, que es eso, donde vos pones ahí las actividades, pones cuánto tiempo dedicas a cada actividad, y entonces ahí ellas te van sumando los tiempos. Este, ¿podrían usar esta herramienta? Es muy sencillo en realidad, porque es para que usted lleve el control de cuánto tiempo considera usted o estima usted que va a utilizar por día o por semana para el desarrollo de alguna actividad. ¿Qué opinan? Ok, el informe de gestión es una disposición de la ley de control interno, la ley general de control interno, es sumamente específica, es muy pequeña, es un documento mediante el cual el jerarca o titular subordinado brinde cuentas al concluir su gestión sobre los resultados relevantes alcanzados, el estado de las principales actividades propias de sus funciones, y el manejo de los recursos a su cargo. Ahí tenemos varios aspectos importantes, que es que es obligatorio, se presenta al finalizar la gestión, ahí la ley, yo se las voy a enviar, es muy específica, el último día en que la persona está, ese día tiene que dejar el informe de gestión a el sucesor. Esto, las oficinas de recursos humanos son las que asesoran y son guardianes o custodios de estos informes, si ustedes vean la página de la oficina de recursos humanos, ahí va a estar la ley, y están también los informes de gestión de las últimas jefaturas y direcciones que han terminado. Como lo mencionábamos, es para rendir cuentas de los resultados obtenidos en relación con las funciones, por eso es que todo está amarrado, no es que podamos decir, esas serán mis funciones, pero yo hice esto otro. O sea, tiene que ver en relación con las funciones. Es una herramienta para garantizar la transparencia, es una herramienta que se le da no solo al superior, sino también a la gente que trabajó con nosotros, a nuestros colaboradores, para rendir cuentas ante ellos del trabajo generado, y para que el sucesor cuente con un informe veraz y relevante en cuanto a cómo está quedando la instancia que estamos dejando en ese momento, en cuanto a personal, en cuanto a logros, en cuanto a innovaciones, todo lo que mencionaba ahora Juan Carlos. Ahí hablamos de jerarca, bueno, estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de Don Luis, Don Rodrigo presentó su informe de gestión que era de 10 años, si no me equivoco, los sucesores dicen nuevos jerarcas o titulares subordinados designados para asumir los puestos de los funcionarios respectivos y titular subordinado, que ahí entraríamos, es funcionarios de la administración activa responsables de un proceso con autoridad para ordenar y tomar decisiones. Entonces ahí podríamos ver quiénes quedarían como titulares subordinados y que también tendrían que hacer estos informes de gestión. ¿A qué nos referimos con resultados de la gestión? Dice, referencias sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo según corresponda. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión. Algo que mencionaba mucho Juan Carlos, si yo recibo esto y esta situación, mi plan de trabajo me dice que voy a llegar hasta acá. Entonces el informe de gestión me dice justamente eso, hasta dónde llegué. Puede ser que yo haya proyectado más de lo que en realidad pude alcanzar, porque no es lo mismo estar fuera y hacer un plan de trabajo que estar ya dentro de la dinámica, dentro de todas las sinergias que se dan, dentro de una dependencia tan grande como ustedes, por ejemplo. Entonces puede ser que llegamos, tal vez no tanto, o tal vez más bien lo superamos. Puede ser que se hizo un muy buen trabajo de equipo y se pudo superar más bien ese plan de trabajo. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Ustedes han visto ahora, ya ahora esto está entrando muy fuerte a todo el mundo. Los compañeros de Provagari están llegando porque el tema del control interno va a ser algo que también nos van a pedir cuentas en relación a la definición de medidas de control interno. Principales logros alcanzados durante su gestión. De ahí también lo importante de irlos llevando con el POA y con los informes de labores año con año. De conformidad con la planificación institucional o de la unidad. Estaban los proyectos más relevantes. Obviamente van a quedar algunos proyectos en proceso. Entonces es importante que el informe de gestión le diga a la persona que viene en qué condiciones están esos procesos. Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión. Sugerencias para la buena marcha. O sea, eso es para la persona que viene, el sucesor, qué recomendaciones le da la persona saliente. Aquí mencioné algunos pocos. La ley es todavía más amplia, pero creo que esos serían como los más importantes. Los otros son como más administrativos. La ley, como les digo, está en la página de la Oficina de Recursos Humanos y si no, nosotros junto con la presentación también se las vamos a enviar. Son dos páginas, es sumamente clara y muy concreta. ¿Y si tienen alguna consulta al respecto? A Juan Carlos, a doña Marianela. A doña Yelena. ¿Alguien que quiera consultar a alguien? Si ustedes desean, como parte de la dinámica de este informe de labores que estamos trabajando ahora, podríamos definir una reunión y ver lo que hemos ido extrayendo de los informes de ustedes y ver si en conjunto podríamos incorporar algo más. Como les digo, en conjunto, siempre que todos estén de acuerdo para que no haya afectado mucho la fluidez del documento, podemos pensar en una reunión, no sé si Rosy nos ayudaría ahí, y presentarles el primer borrador que ya tiene don Luis del informe de labores. Para que lo chequemos juntos. Eso se envía a los vicerectores, pero si queremos trabajarlo así, más a nivel de dirección, podríamos usarlo. También también. Muchas gracias. Yo le agradezco, cuando hay metas que salen compartidas, cuando llegamos con las instancias, yo normalmente con lo puesto, ya en combinación con un pase, con un pase. Con las metas conjuntas tienen que tener cuidado. Tiene que ver que la instancia que ponga la meta tiene que ser la instancia realmente responsable del proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un caso nuestro, planes estratégicos. La escuela pone, ustedes ponen, elaborar el plan estratégico, pero ustedes van a ir al mismo que nosotros también los vayamos llevando. O puede ser que lo pusieron en el POA y luego hicieron la solicitud y Juan Carlos le enseñaron. Y él es cara, no, porque estamos portando el desarrollo institucional y ya el documento está como una meta en el POA. Entonces, ahí hay mucha coordinación que es importante y ver realmente quién es la instancia dueña del proceso. Porque, por ejemplo, nos han puesto capacitaciones con doña Marianela. Pues tal vez nos puede capacitar a todos los funcionarios de la dirección de extensión en algún curso que ha de hacer. Y tal vez no se pudo abrir, ese no lo pudo abrir o tal vez no pudieron ir todos. Entonces, por un tema que realmente no es, este, como un tema de ustedes, no vamos a decir culpa, pero, no es realmente algo que ustedes puedan manejar, no tienen que cumplir esa meta. Entonces, ahí va quedando por fuera y eso afecta también el desempeño final o la evaluación final que tiene la MNS y eso no es lo que queremos. Por ejemplo, a veces ponen, que el COVID me apruebe dos becas de maestría. Entonces, claro, este, puede ser que el COVID muy eficientemente nos aprobó las becas de maestría, muy bien que dice ahí, pero realmente eso no depende de nosotros. ¿De qué nos depende de nosotros? La gestión y la gestión no es una meta. No podemos poner gestión a las dos becas de maestría y la gestionamos, sí. O sea, eso es una actividad, no es realmente una meta ni está asociada directamente a nuestro usuario, ¿verdad? A la población que queremos beneficiar. Siempre es importante tener eso presente. Mi meta está dirigida directamente al usuario que quiero beneficiar. Obviamente, la capacitación y la formación, sí, porque eso es una mejora en la calidad, pero es una capacitación hacia quienes, hacia nosotros mismos. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado y yo sé que a veces la línea se vuelve un poco turbia y no sabemos qué sí y qué no, pero para eso con mucho gusto nos podemos. Y también, ¿a dónde está la gente? ¿Qué la gente tiene? ¿Ese sería responsable de la mente que tiene la planta? Doña Mañanés. No, era eso también que muchas veces se duplica. O sea, en algún año salieron como miles de capacitaciones y era que cada una de las instancias de la universidad puso 50, acabo de 30, 10, cuando la sumábamos eran miles. Yo también, por eso que tienen cuidado. Exacto. Pues ahí sí, si vamos a hablar de metas conjuntas, tratemos de que antes de incorporar la meta ya lo hayamos conversado entre los compañeros, digamos, ok, esto lo voy a hacer junto con el centro de idiomas. Entonces, ok, ¿quién va a poner realmente el recurso, el personal, quién va a poner? Esa es la persona que tiene que incorporar la meta dentro de... La meta es importante sobre el centro de extensión, vean que en todos los foros internacionales y en todos los aspectos de planeamiento universitario, la estrategia de vinculación, extensión, docencia, investigación, siempre viene, ¿verdad? Hay que ver cómo se hace, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante porque en todos lados de nuestra estrategia aparece la vinculación, extensión, docencia y vinculación. Entonces, ¿cómo completar esto? Ya, es un poco, ¿verdad? Porque ese es muy importante también en la planificación universitaria, en el caso de extensión, ya que nosotros tenemos que planificar realidades como esas que ustedes están hablando, pero también tenemos que planificar utopías, equidad, calidad, instrucción, perdón, este, no son utopías, ¿verdad? Pero son, pero tenemos, sobre todo la universidad pública es un tema que aparecerá siempre en su quehacer y que de alguna manera también hay que planificar. ¿Verdad? Más la plena. Una consulta. Por ejemplo, este, el desarrollo educativo y el programa de desarrollo de agencias vamos a trabajar en un conjunto se van a sacar unos talleres con puntuación, yo los voy a dar, pero entonces en el informe se va a reflejar solo en el desarrollo educativo. en el POA o en el informe laboral. ¿En el informe laboral? No, en el informe laboral es un proyecto conjunto. ¿Y en el POA? en el POA pueden ponerlo como un proyecto y lo ponen como proyecto conjunto. Donde dice responsable ponen ahí que son los dos pleurones. lo que no se agrega en actividades, no poner, por ejemplo, hacer el material este, hacer la convocatoria de estos, buscar el contacto en las comunidades este, sino más bien completar en la meta y poner que los dos estancias son disponibles. Y me parece a mí que como sugerencia este, para las compañeras y los compañeros de cada actividad o cada taller o curso que demos, hacer, digamos, como un informe a qué tipo de población este, atendimos, cuántas personas asistieron, etcétera. Es muy importante para que al final no se acumule. ¿Qué menciona eso? Porque ahora también nos están pidiendo evidencias, evidencias de las metas. Antes, ¿por qué? Por esto que Juan Carlos mencionaba de la auditoría que se hizo, una de las dependencias, dependencia de que se hizo. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando auditoría llegó a esa dependencia, pidieron evidencias y empezaron a corroborar lo que habían puesto en la autoavaluación con la evidencia y el resultado de la autoavaluación bajo de un 95 o un 55%. Cosa que sí es importante. ¿Por qué? Porque si estamos poniendo no es lo mismo decir ejecuté el 98% de mi presupuesto pero hice el 95% de mis metas a decir ejecuté el 98% de mi presupuesto con un 55% de ejecución. O sea, ¿y qué está pasando entonces con las metas no ejecutadas? Con todas esas investigaciones, proyectos, carreras, etcétera, que no saqué. O sea, ahí estamos dando información que no es real. Entonces, ¿qué nos pidió a la auditoría solicitar evidencias? Entonces, ahora en las evaluaciones de fin de año va a haber una columna que diga cuál sería la evidencia o que nos apunten la evidencia si es un taller o si son, que ustedes dijeron, capacitamos 300 personas, bueno, copias de los registros de firmas de la seguridad. Exactamente. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos que pedir lo general, pero las autoridades nos van a decir, bueno, este año la temática que queremos enfocarnos es extensión. Entonces, de las ocho instancias de extensión vamos a pedirles ya concretamente las evidencias y verificarlas en tres. Entonces, ellos definen cuál es tres o puede ser al azar. Puede ser un gran general. ¿Se supone que hace todo un gran que dijeron? Ah, sí. Ellos por temática digamos cada año porque eso es algo que nos están incorporando en las funciones al CPPI y nosotros en este proceso participamos solo cuatro. Entonces, ellos cada año van a definir n cantidad de instancias que nosotros tenemos que ir y revisar evidencias. Entonces, no van a ser muchas pero digamos si va a crear esa expectativa en la gente que las tienen o no las tienen porque si no se tienen entonces eso iría modificando los resultados que están poniendo. Pero también sería muy importante que ustedes digan qué es lo que van a considerar por evidencia para cada una de las opciones. Por ejemplo, nosotros una elegancia que tenemos es el informe de gira pero a veces qué sé yo no sé uno va a una gira es una capacitación y por ahí se olvidó tomar la lista de participantes entonces nosotros si tenemos el informe de gira y no tenemos la lista de participantes y resulta que usted es la elegancia que tomó en la lista de participantes ahí tendríamos un incumplimiento entonces tener esas cosas claras sería muy importante. Sí, eso se tiene que incorporar claramente en el instructivo y también lo estamos viendo con los compañeros de control interno porque también es algo que ellos quieren. ¿Pueden llevar fotografías? Sí, si es una actividad masiva que usted dice yo no voy a pasar con una hoja ahí pero sí pueden haber fotografías algo que incluso un video cualquier aspecto que nos ayude a corroborar la lista es una audiencia es una audiencia es una audiencia es una audiencia y ayuda más que cualquier estadística para llenar cualquier vídeo que hay que ver en nuestra vida da un fondo que hay más que nunca la audiencia sí, ahí nosotros sí lo vamos a manejar y ahí se va a ver la flexibilidad del caso eso no es no es un tema de de como de molestarlos o de darles todavía como les digo más trabajo sino es que tenemos que evidenciar realmente el que sé que estamos cumpliendo y ahí van a haber diferentes medios incluso si hay una grabación de audiovisuales o que donde UNED grabó la actividad ese podría hacer perfectamente la evidencia que el libro que si el libro no está publicado pero ya se tiene un documento un borrador que está ahí eso puede ser una evidencia un informe que está avalado por la jefatura eso puede ser una evidencia lo que pasa igual el problema sería cuando nosotros ponemos hicimos 10 actividades y cuando vemos evidencias no es que solo tengo evidencias de 5 pero lo que sea no es que solo tengo evidencias de 5 pero usted puso que hizo 10 entonces ahí es donde está el problema ¿verdad? donde no tenemos absolutamente nada que nos confore que tenemos esas 10 entonces ahí es donde podemos tener todo proyectos que se han informado perdón perdón ¿quién de ruta? ¿quiere que este Sebastián se va con nosotros también en la visión entonces tiene que desarmar eso si 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 corto la transmisión ya porque es la grabación si gracias perdón ¿no? 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 ¿no?